Gracias. Yo quiero joder. Ven, activo. Siempre. Cupi, haga silencio, que estoy orando. Eh, Cardi. ¿Orando? Sí, dime. ¿Necesitas gente para hoy? No. No puede ser que ustedes escucharon eso. No puede ser. No puede ser. ¿Qué diablos? O sea, yo... Ok, clippen a Pumi, por favor, y después le dicen que se escuchó en la intro mía. Yo quiero beber, yo quiero beber. Se escuchó en la intro... Ay, no puede ser. No puede ser, hermano. Déjenme cambiar la cámara, vengo ahora. Pero voy a cambiar la cámara. Deme un breakcito. Déjenme pararme un breakcito, que tengo un nene ahí. Me lo vigilan, ¿ok? ¿Te escuchas mal? ¿Me escucho mal? ¿Me escucho mal o no? Genesi, mi amor, ¿cómo estás? Ah, sí, sí, lo escuchamos. ¿Pero me escucho mal o no? Esprateado. ¿Qué? ¿Te escuchas duro? Ah, porque estaba pegado al maíz, lo siento. Sí, 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 estaba pegado al maíz. Sí, sí. Sí. Miren, les tengo un secreto. Ahora sí, chequense ahora a ver si se escucha. Es que se escucha feo. Se escucha demasiado de muy pegada al micro. Y ahora, es que ahorita está bien pegada, de verdad que sí. ¿Ustedes ven el neve? Necesito vigilante. ¿Todavía se escucha mal o no? Yo lo que escucho es una cosita preciosa, no. Hey, ¿cómo estás? Espera, lo voy a bajar un poquito para que no se escuche tan duro. Ahora yo creo que se escucha así, ahora sí. Es que estaba bien pegada, estaba bien pegada. ¿Alguien quiere jugar conmigo? Ay, Dios mío. ¿Quién quiere jugar conmigo? Somos 230 personitas. ¿Alguien me quiere hacer compañía? Crégueme, que hoy ando, mira. Hoy ando solita. ¿Qué pasa con la serie? Ah, Mauri, mira, te voy a contar cómo fue mi día de hoy. Hoy yo me levanté. Con mucho dolor en mi cuerpo. Pues saben que yo padezco también de fibromiargia. Eso te causa un dolor muy fuerte en el cuerpo. Y entonces, aparte de que tenía ese dolor tan fuerte, me tuve que medicar. Entonces, me quedé dormida. Me levanté como eso de la una. Tuve que salir a buscar algo sobre mi bebecito. Del bebé, la leche y todo eso. Porque ustedes saben que la leche de bebé está muy escasa. Y andas sola hasta que se den cuenta que estás. ¡Alessi, verá que sí! Siempre pasa lo mismo, oye. Gracias, Pérez. Entonces, siento que mentalmente. Hoy no va a haber roleplay. Mentalmente, mi mente no está como que hasta para el rol de Mika. ¿Por qué no está hasta para el rol de Mika? Porque ustedes saben que yo amo el personaje de Mika. Yo amo tanto el personaje de Mika que yo no sé qué hacer en este momento. O sea, tengo mi mente está peleándose entre sí, no, sí, esto, 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 esto. O sea, no sé cuándo ustedes tienen esa pelea mental. De tanta pelea mental que tuve hoy, nunca me reuní con nadie. Quise pensar absolutamente todo. Y creo que me desgasté físicamente. O sea, siento mi mente agotada. Siento que como que se me fue todo de la cabeza. No sé si ustedes piensan eso. ¿A ustedes le han pasado eso? Yo creo que, no sé si es a mí nada más que me ha pasado eso, pero de verdad. Together. Yo creo que Gaby está con esta. ¿Alguien más quiere unirse? ¿Quién más me agregó? ¿Alguien más que me haya agregado? No seca para Mika. Todos menos darle seca a Mika. ¿Se escucha un eco en la habitación o soy yo? Ok, vamos a arreglar esto. Es que este mal yo no sé qué le pasa. Yo lo voy a poner el filtro otra vez en 19. Y ustedes me dicen, yo creo que era este. Open. Open 19. Ok, yo lo puse en 19, creo. Era este. No. ¿Qué hice? Tú no iras. ¡Ey! ¡Dañé esto! ¿En cuánto estaba? Noise. Noise gay. Ok. Noise. Noise gay. Ok, está en 26. Creo que es este el que tengo que aumentar a 19. Y ustedes me dicen, creo que es este el supresor. Ahora sí, para que no se escuche eco. Dice, ¿quién va a jugar conmigo? Bueno, Kayla, mi amor, ¿cómo está? Sí, se escucha huevostia. Mira, nos queda un espacio. ¿Quién quiere jugar? ¿Quién quiere jugar? Se los voy a enseñar. ¿Quieren verlo? Es pechita de mami. Porque yo soy un precioso de mami. Yo soy un precioso de mami. Yo soy un nene lindo de mami. Miren. Miren quién está aquí. Miren quién está aquí. Buenas, corazón brillante. Corazón brillante. Y ve, no lo prometo. Si no hace, seca mica, le comparto 33 veces mañana. Hoy no hay rol, mi amor, Gia. Estoy prendiendo, dice Virus. Buenas, corazón brillante. Papi, a lo que viene, miro. Dile, hola, amiguitos. Hola a todos. Yo soy un nene lindo. Yo soy un nene que llora todas las noches cuando mamá hace la celepaico. Y yo me porto bien. Yo me acuesto al ladito. Y yo veo a mamá roleando. Y yo me quedo tranquilito. Y yo duermo hasta el otro día. Dile, papi. Yo duermo hasta el otro día. Ay, Dios mío, Lesslie, ¿cómo está? Mi corazón, Rivera, ¿cómo está? Oh, no, mis corazones. Hoy no va a haber roleplay. Hoy no va a haber roleplay. No tengo como que... Ay, ese feeling de mental. No sé qué voy a hacer con mica. Necesito sugerencias. ¿Qué ustedes quieren que pase con mica? Ustedes me dicen. ¿Qué ustedes quieren que pase con mica? Yo lo voy a dejar todo en sus manos. Lo que ustedes piensan, yo lo voy a leer. Según vayan jugando aquí. Y según lo que ustedes digan, pues, es lo que va a pasar, ¿no? Reyes, ¿cómo tú estás, Flecha? ¿Cómo tú estás? Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, si están enviando estrellitas. Hoy cójanos para enviarle estrellitas. Todos enviando estrellitas, ¿ok? Buenas bellezas, pero este sí en corazón morado. Amén, mi amor, amén. Todos enviando estrellitas, mi corazón. Venga. Dice, después que no se hace nada, sorpréndenos. Eh, me digan, la reina de la city, el coronel, oye. Ay, Dios mío. Dice, huevoncito para gobernador de Iceland. Y ahí, si ve. Bueno, huevoncito va a ser, no sé, si de aquí a Jack el crezca existe Iceland, ¿no? No sé si de aquí a Jack el crezca, creo que yo estoy aquí todavía en Facebook. Y en Facebook, bebe bello lanzando besos, lanzando besos. No creo que llegue a viejita aquí, o sí. Eh, Katherine, mi amor, saludo. Yo no sé. Vamos. Ok, aquí, aquí haces este a un tal Molina. ¿Dónde está? Él es Molina. Molina, Molina. No sé quién es. Vamos a... Es de Playstation, Invite to Party, no sé. Eh, Molina, juega una con nosotras a lo que viene virus, o... Vamos pa' allá. No sé quién es. Eh, dice... Y se forme la verdadera. Dice, y veo un PK mejor. Es que recuerden, miren, solamente le voy a decir esto. O sea, Mika se le realiza un PK general. Mika pierde la esencia de Paiko. No sé si me entienden. Mika dejaría de... De saber quiénes son los Paikos. De tener familia Paiko. O sea, absolutamente todo. Mika sería de ese tipo de mujer que no recuerda nada de su pasado nuevamente. Te escuchas muy alto. ¿Pero por qué dice que me escucho muy alto? Ya lo he bajado como 500 veces. Ok, ahora, no sé. Yo creo que yo no... O sea, lo he bajado un montón. Uy, ustedes hoy me han escuchado bien alto. Eh, José dice que no muera. Me encanta la familia de Mika. Gracias a todos los que están compartiendo y reaccionando. Gracias, Ibe, por esas 50 estrellitas. Ni PK ni CK. Eh, pero dale ready, Gaby. Dale ready. Dame, dame, muteame. Ahí. Pura. Ya casi, casi te tengo que decir que le de ready. Espérate, tenías que hacer esto, mera. Dale, dale ready. Es que le había dado ready, pero como le entró... Escucha, mira, me están diciendo que... Que qué entonces sería un PK ni un CK ni que nada. Que no saben qué va a pasar con Mika, pero que no le haga nada. Es que Mika es como un angelito, como Cata. Bueno, pero cuando toca, toca en la vida, tú no decides nada. Eso es correcto. Ajá. Es la vida, y puedes estar, y mañana te desapareces. Se jodió a mí. La vida es un... sube y baja. Exacto. La vida es... La pregunta es, el chicle está ya listo para vivir solo en la vida, estar solo en la vida. No, 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 no. Ahí se mata. ¡Ay! Puñeta, mi leo. Tú sabes que... No te dejo ir sola a ver. Tú sabes que si le pasa algo al chicle, tú sabes que el chicle se derrite. Ok. Se deshace. ¿O la dejo ir sola a la tienda plaza? No, no puede vivir. Ustedes saben que es un dos por uno. Chicle. Bueno, yo creo que todo se iría. ¿Qué? No, todo. No, todo, no. Ahí, Demarie dice que prefiere a Mika, o sea que... Bueno, ¿por qué? ¿Pero ni la sucia es esa? Oíste, este... No, todo, porque todos tienen, pues, hay muchos de los nenes que ya tienen su uso de esto. Bueno, más que de los que somos bien apegados. Sí, pero, pero... ¿Dónde vamos? Pa' aquí, pa' aquí. Pero... Dice, no se cae, no se cae. Dice, si muere Mika. Mikaela, va a llegar Catalina. ¿El qué? Me ha hecho un carajo. Ustedes piensan que si muere Mikaela, va a llegar otra vez Catalina. Pusieron Mika, no Mika, es Mika. Ah, Mika, vamos a matar a Mika, entonces. Pero... ¿Eso es lo que tú quieres hacerte de ti? Qué dramático. Al fin no tengo que me de quien sea tóxica. ¡Eh! Bendito, no es así. Hacía algún experimento y pues entonces mi otra amiga sería Lola. Ah, equivoca. ¿Cómo? Ah, ¿así tú estás, nena? No, no. Me asusté, cabrón. Yo sabía que... ¿Tú sabes que qué? ¿Qué? Yo sabía que lo que... Yo sabía que lo que tú estás diciendo es verdad. Está bien, tranquila. Ajá. Vete con Lola, entonces. Sí, sí. No voy a hablar de esto de la partida. Otra vez. Ven, yo no puedo explotar las cosas así. Sí, no las puede romper. Para mí que eso es un bug o lo mejor que hay. Ustedes están jugando Phil, ¿verdad? ¿El qué? ¿Cómo que Phil? Porque... No están llenos ya los fotos. No, yo invité a alguien ahí que estaba en mi stream y me envió una solicitud de amigo y yo lo invité. Porque estaba... No, nos faltaba uno. Pero... Viru dijo que está actualizando su... Su juego. Mira esto. Esto es un bug. No me dio... No me dio nada, caja. Sí, pero a lo mejor es un bug que hay desde el update. No me dio nada. ¿Qué porquería? Eh, espérate. Yo tengo que leer a estos nene que están benditos llorando ahí. Dice, ¿por qué me meto a fallar y ni me aparece? Estoy loco de entrar, hermano. ¿Y qué no te aparece? La serie Paico no la aparece. Vamos a verlo, eso no se descarga. No es eso, mamá. Es el señor que dice que no la aparece. Dice, la familia Paico es única. La familia Paico es única. Cinco minutos de Gabriela. Gabriela es una showchista. Ah, escucha, Gabi. No la hagas caso de ella, ella... Parienta. Ella hace show así. Ah, escucha, que es dramática. Sí, ella es dramática. Bueno, hermana tengo, ¿no? Escucha, que es un show de talento, tu talento es drama. Yo te lo digo, yo te lo digo que ella tiene que ir a Hollywood. Hollywood es poco. Sí, esta tiene... Y ve, te hace falta... Ah, tú tienes este... Mira... Ah, es que ese yo no sé quién es el BK Molina ese. Es que yo no sé si él está aquí, él es de PlayStation. Y yo no sé hablar por el juego. Mira, le voy a decir algo. Fuera, papu. Pa' ponértelo. No responde. No, 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 no. Ahí va a decir algo. Hubo dos parceros. ¿Eh? Oye, ese colombiano como que se desapareció. Le cogió miedo, ¿no? No, parce. Hay gente al lado mío, aquí en... Voy. Ah, no. Es el BK que le está tirando los lobos, los lobos... ¿Qué dice? Dice... Encojona, ¿verdad? Espera, que estoy leyendo a la gente. Mira, Nede me está mordiendo. ¿Está a ti quieto? Tiene hambre. Ah, pues si es comió. Encojona, ¿verdad? Encojona, ¿verdad? Ya, Gordo, me tienes la mano crucificada, baboso. Yo le traje a él unos juguetitos y no sé dónde los tiré. Mira, mira, no me quiere soltar la mano. Bueno, juguemos como con un perrito ahí pegado. Dice, mejor Mickey... Mejor Mickey y P.K. para que no recuerde a Damián y se vuelva a enamorar. Muere Mickey y todos los P.K. desaparecen. Eso tiene sentido. Ya, lo tuviste a salvador, cabrón. Eso, eso es cruel, pero sí tiene sentido. Tiene mucho sentido. Dicen que, dicen que Mickey es como que el arma de los P.K. Sí, era principal. Ajá, es que cuando cogimos los P.K. O sea, cuando yo me metí a los P.K., los P.K. solamente tenía, me acuerdo, en la base como 200.000 pesos nada más. Pues imagínate, éramos yo, Watson y Ale, que pendiente a dinero vamos a estar. Jajaja. Lo que estaban pendientes era a llevarse a todo el mundo secuestrar. Ajá, no va a vacilar a todo el mundo. Pero sí, no me deja el teclado. Creo que me van a dar popo. Sí. Pero yo lo siento, la madre, que el DS me encontró. No, no, me van a matar. Ajá. No lo traigas por de mí. No, no lo estoy trayendo por de ti. Ay, que no me traje ni la botella ni nada. Ay, espere, que no me traje la botella, se echa botón. No, 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 no me chave, no me chave. Llegó el pana, que no sé quién es el pana. Llegó el pana y me ayudó un poco. Yo le metí con el quema caliente, ya tú sabes. ¿Quién eres tú? Yo. Hello. Hello, sí, buena. Se ha comunicado con la grabadora. Sí. Sí, número desconectado. Sí, que tal el mute. A ver si escucha ella, porque qué. Ah. La botón ya. Hello. Feren, feren, miren lo que traigo todo esto. Botella. Eh, acá ha vuelto a tomar la sábana. Ahí, calientito. Toma, un juguete. No tenía escopeta, no tenía escopeta. Y eso es un crimen, no tener escopeta. Mira, mira esta película que escribe Ángel. No, 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 no. Ay, me cago en la hostia, caja. dice que mika muere y vejo se enamora de catalina supuestamente se rehabilita pero sigue haciendo trabajos turbios dijo esa mierda se dijo ángel la película está peliculeando ángel diablo o sea que yo soy la única viva aquí si es la única viva no 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 salga no salga no salga en verdad diablo pero ahora voy a hacer esa gente van a venir por ahí como yo va a salir de aquí ahora mi personaje y el de cata yo creo que una vez nada más hablaron verdad o no nunca si yo creo que una vez yo creo que una vez y lo que hacía era vacilándome diciéndole que las pelucas están todas tiras por allí ese personaje de cata nunca salió y ya viene para acá mira la y mira la y mira la y por el personaje mío de brad y mil nosotros hicimos el seca del del sacerdote de acuerdas ya lo va a caer exactamente ahí en la en la en el lugar ya que con ratón a que puedo no pues también en tardes en 500 años como es para reactivar el celular dentro del servidor a mí no me funciona fix phone pero ahí ves que te escribió que te escribió un john mico que lo salude quién es john mico y john mico cuatro cubanas y no será y no son prestadas alguien sabe aquí mira espérate dónde está espérate es que la gente le está escribiendo cosas que es un artista nueva durísima no sé si es que es mujer si es mujer es mujer es mujer john mico se llama ya la escuchaba ella está media viral en tiktok sí ay se me fue ahora no ahora sí lo veo por acá es que no lo ya lo sé le di refresh saludos mi corazón qué bueno tenerte por aquí dónde está este lee lee mamá ya tú sabes lee me tiró rápido por acá y yo era y que tú sabes que está que iba este pendiente imagínate hijo sí es que estaba envuelta ya tú sabes entre cogiendo tarjeta sigue el comentario está bien tu cuadras tarjeta y te vas volando ahora como yo te enseñé capa y brinco capa y brinco capa y brinco yo te lo dije que lo que había era una un busto no te dije nada y no tengo nada diablo tony dios mico esta pilla 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 mira ahí puedes coger esas matas no hay matas ella es la que no viste de marshall ah mira pero la gente la conoce la gente parece que ha escuchado mucho de su canción porque está mucho en tíxtor es que yo no entro mucho a tíxtor la nena es la que se pasa en la cuenta mía porque soy media manca en tíxtor yo tengo una cuenta que se llama pink el uno que bello ella ella está bien dura viste si tiene par de temas bien ready si cae por ahí a ver mira me salieron bolitas al menos ajá quieres revivir ahí o no lo revivo aquí está muy lejos la tormenta está lejos algo malo de caer ahí es que no haya gente ahí ven que están disparando por aquí él dice yo no pongo un tema de ella ya siento que me da copyright bueno eso te pasa cuando no tienes el derecho de autor como lo tenemos nosotros exacto eso te pasa cuando no tienes el derecho de autor diablo yo creo que aquí voy a estar muerta es lo mismo conocer al pana que conocer a la disquera eso es algo eso es algo que como que no es lo mismo hacer la compra es que cargan los paquetes algo así entiendes pero es el tiempo de esto es el de padre el de padre ah mira escuché eso que? escuché eso que están guerreando ahí al frente oh si 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 escuché escuché que habían dicho yo pensé que habían dicho algo si rari rari si pero es que tu sabes de para mí que? si voy perale pacho ustedes quieren que yo reviva ahí yo no me voy a revivir ahí yo me voy lo más lejos es lo mismo hace que es compleja que es los paquetes es verdad? yo si revivo ahí voy y revivieron pa colmo oh esa es ella? mira pero yo veo el screen tuyo como laggeado oh ahora 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 esta esta arriba en la montaña de nieveso esta fue un verso que se puede ir aquí ok la verdad es que yo cabrón en verdad en verdad yo no 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 será que llego más rápido o espero ahí y lo revivo ahí es la Vicky que tiene que ganar tiene que ganar quince para que tome más de ese control bueno Vicky estas carriendo mi roll por favor espere Javier tu sabes algo que yo no se voy a escoger no ni ni no ni 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 Ibe también sabe de lo que yo digo Esto va a ser bien duro, ¿verdad? ¿Verdad Ibe? ¿Qué? ¿Que les damos clase? Ajá, exactamente Clic, exacto, tira la info Les damos clase pero no les damos la fórmula ¿Tú me entiendes lo que te quiero decir? Ustedes pueden para allá rápido Me cago en la hostia, iba volando para lo que no era Están hablando mierda, es lo que me pasa Mira que hay gente, ¿sabes? Ahí hay gente que se andó Sí, ya los vi Mira, vengan aquí a... Escucha lo que te dice Dere que es el chat, Tony Que no te la vi, ¿verdad? No, no Te va a dejar... Dere que Gaby no está activa, Gaby está callada, dice Eh, Dere, no me la vivo, Dere, pero... Lee Oriéntalo, orientalo, Lee Pero, ¿quién es Dere? No entiendas No sé, no sé, no sé Porque ese fue el que dijo el de... El de que no pone la canción de ella porque siente que le da copia Yo no me la vivo, pero no me bajaron del stage, ¿oíte? Jajaja Jajaja Que no sé, que sucio cuando nos quisieron bajar a la hora que te... Aaaaah Viste, viste Cuando nos quisieron bajar, maaah Ajaah Tú me entiendes, tú me entiendes, no me importa, me mamo el... Eh Eeeeh No, no, ve Contrólate, 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 contrólate Yo no he dicho, yo no he dicho nada, yo dije eh Dijo el bipi, pipi Ajajaja Yo no dije la palabra Pueden hacer el bizcocho Ajaja Ajajaja El cúmanito toca el piano Ah, diablo, me están... Me están cayendo, me están cayendo un cojón de gente, mano Y yo no tengo nada, nada, nada Y ya están conmigo, me jodí Hacho no me jodas que yo conseguí esto aquí Porque si yo conseguí esto aquí Aquí me voy Cerdo cabrón, sígueme ¿Dónde tú estás? ¿Dónde tú estás? Yo estoy aquí adentro, pero ellos están arriba Oh, tú estás adentro Sí, sí, ellos están arriba Vente, 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 cerdo Es que no hay manera de subir para allá arriba Viene, la zona está cerrando Dice Derek, iba a zumbar un código Pero después me quedo con todo el cambio Caras, señorita Sí Zumba, zumba algo, Derek Si tú sabes algo, tira para adelante Ya lo están reviviendo, ¿al lado de nosotros? Sí, bueno, al lado de nosotros Eh, 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 conmigo no, conmigo no te pongas Ha liberado Fica, ¿verdad? No, te dejaste Te dejaste, gorro No, ha hecho esta mierda de pistola Iber, él está bien tocado allá adentro Iber Ay, Dios mío, aquí afuera hay otro Iber, tú puedes Mírate, 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 mírate Nooo, no me dijiste donde estaba, ahi habian dos Ah, pero los revivio? Ah, no se, ahi hay tres No, 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 el otro le cayo por atras Yo no se como Gaby murio con el naipazo, pero ella esta ahi callada, ella no habla Hola el naipel Oh, espera llegue Hoy no hay rol, no 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 mi corazón hoy no hay rol ¿Ya virus ha terminado o no? ¿Me escucha? Si Si Me estas pichando a ver No, no, no te estoy pichando Ya estoy aqui, estoy aqui Bueno Quierate 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 Dime Estas bien? Estoy bien Llego una info De quien? Manda por aca Me dejaste montar de un tardere ahi, que nadie lo conoce Queyyy no, te impeliendo Que no me la dejé montar de nadie, estabas charlando Y eso era todo Más nada No estabas No estabas No me faltó el respeto ni nada Ni me dijo Nada No, no Dere 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 sincero Dere sincero Si, si Como la mayoria de los de eres que conoce Oh, coo Lo trataremos bien por favor Me bloquear Ajá, quiero decir No? Quien es el que esta aqui habla con nosotros hace rato Kirli Tu? Uhhuh Como tu te llamas? Kirli Alexi Esa es Alexi Kirli o Alexee Déjame ver donde esta No Kirli Kirli Ah, no ese es Kirli Ya Ya Es que suena como a Lessie, ¿verdad? Es que le señalaste el carro Sí, sí, él suena como a Lessie Como a Lessie Gaming, sí Nadie está tirándose Estamos hablando algo serio ¡Marty! Pero tírame, Derek Tírame Digo que me iba a tirar el que tiene algo por ahí Que me tire Yo no sé qué tiene por ahí ¿Cuál es el Discord de Ive? Te lo pasan ahora, mi amor Porque si le das exclamación Discord Va a salir uno que está expirado Necesitamos otro Es que nace pa'l chivo Ay, mi Dios, padre Del cielo le caen Mira, yo he bajado tantas cosas en esta PC Que ya tengo que estar dejando de bajar tantas cosas aquí ¿Cuándo vamos? Me imagino que Tony tiene en la otra pantalla El string Y está esperando que veras un B Sí, sí, yo lo tengo así Sí, está esperando que veras un B Sí, sí, yo lo tengo así Que de hecho, tú sabes que voy a conectar la otra pantalla Porque en una voy a tener el disco Y en la otra voy a tener el string abierto ¿Veis, tío? Está cansadita Acuérdate que cuando tú llegas así El tema en tu vida y trabajas Eso es lo que te pasa Yo lo que pasa Yo necesito, creo que mi otro escritorio Yo me siento muy incómoda en este ¿Entendéis? ¿Ah, sí? Sí, necesito mi otro Mi otro escritorio Porque este Es muy largo Y de verdad me siento súper incómoda Lo que tiene que organizártelo, eh Me siento incómoda Necesito mi otro escritorio Ay, mi mujer me gobierna Esa vaina me gusta Este es malo, chache Es que de verdad me siento O sea, cuando no te acostumbras Que sea como que curviado O en la esquina Y este no lo es Sí, pero lo que pasa es que Lo que estoy haciendo realmente Es por lo de la cámara No, no, estoy teniendo problemas Porque mis piernas están incómodas Porque estos tienen como un gavetero No, no, no No, no, no No, no, este parece que no Se está haciendo el loco No me estoy haciendo el loco Pero sí ¿Cómo tú me vas a decir Amigo me estoy haciendo el loco? Debería llevarme esas cosas de fuego Para prender a este Como siempre nos prende a todo el mundo ¿El que? ¿Era de fuego? Sí ¿Tú sabes cuánta gente yo he matado? Si hubiese un challenge Con lo del fuego Yo hubiese hecho Esa mierda que reca... De a mierda de pistola Esa que recarga Es una basura Yo tengo la escopeta nueva esa Yo bajé el Fortnite Pero no sé por qué Se me la guía mucho Tienes que bajarle Las texturas Las texturas y eso Se supone que no te lagué Porque este juego está bien optimizado Sí, sí Ah, si no lo setea así No, lo que pasa es que está en el lobby Cuando estoy en el lobby me lagué La gráfica Ya lo borré Tendría que bajarlo de nuevo Te escucho como me veo raro Las bocinas explotan esa cosa Acá, Dere mandó algo Porque no me acuerdo No lo vi No lo viste, Dere, yo te digo ahora Vamos a ver si Dere envío algo No veo nada Dice que ya es un bot Pero espérate Estoy andando para arriba Porque me envolvió Porque yo no veo nada Por privado será Dice, te escribieron Tony, te escribieron A lo mejor habrá sido por DM Sí, chequeate Ve a chequear Ve a chequear La bomba y chequeo Sí, porque no sé No veo nada, ¿verdad? Yo no veo nada aquí Que Dere te escribió por privado No sé Porque no veo nada A ver, Tony Yo estoy pendiente ¿Cómo es el que se llama a él? Dijo, Tony, que por DM Tony, que por DM Chequeo ahora No, pero te escribo que yo me entero de bochicha porque déjame ver, estoy bien Ah, no tengo la página aquí Fallé Jefe Jefe Déjame ver dónde está Diablo, en este lugar tan grande y no hay ni una, ni un Mezki Aquí hay Mezki, donde yo estoy ¿Dónde tú estás? Es que yo tengo las bolas de impacto Yo tengo las bolas también Ah, pues toma, llévate estas dos Yo me llevo el brazo Ah, pero se lo tiene Yo me llevo el brazo Toma, llévate estas dos bolas Bueno, si lo dices así Ah, bueno, pero no feintencionalmente No, pues imagínate Te quieras malinterpreta, ¿no? Con menos, todo es posible Vamos a mirar Viaje, viniste a buscar ese chín de bala como quiera, ¿veíte? Y bala escogida, ¿te qué? Cabrón Sí ¿Estás cabrón? Sí, aprendíme a mi maestra Ah No, miren la tienda, a ver si hay una skin bonita Viru, mira, aquí hay un AK ¿La quieres o no? Mira, aquí hay un brazo Eh, cógala, cógala Hay otro brazo ahí Es que no sé si coge la de tres tiros o el AK Estoy indecisa La de tres tiros que tienes que mirarme al Bueno, ya me la llevé Me fui, viene la zona Ay, Dios mío Y Beli, yo creo que te escuchas por los audífonos y el micrófono Bueno, pues entonces me cambio solamente el mic, dame, hombre Vamos a hacer algo, voy a hacer una exploración Cambio aquí, voy a cambiar el mic Properties ¿Dónde cogieron? Yo cogí pa' dirte Ahora sí, se supone que solamente me escuchen por el... Por el mic Ahora sí, mucho mejor o no? Ya me contaste y le digo Mi diabli, mi diabla Bebecita, tú solo indicas un emoji Yo sé qué significa Cantarlo Sí, es que están poniéndole a la chica Ahora súbelo un poco Que lo suba más Vamos a ver Para, para, para Con la muñeca corriendo sola Ay, María, en Beli Ahora, ahora se supone ¿Dónde? Dale volumen, súbelo Dale volumen De la derecha me dispararon Yo creo que ahora, ¿no? Vienen por la derecha Nos pueden hacer un sándwich cabrón aquí, ¿oíste? Al tilpar y doy el Mira al tipo, siga ahí, cabrón, quieto Estoy buscando que le meto un trote de aquí Le di 180 de nuevo Mátalo, tío Me parece que están reviviendo allá atrás Le di 48 a ese dos veces Tuyo Dejándose sentir, los amo Yo no sé Yo los estoy leyendo Porque yo sé que tiene que ver algo Con las canciones tuyas Bien, Kari Kari, pues, fanática Me la sabe todo Dale para el piso, chita Me están dando de la derecha Tenemos otro atrás Hay otro, hay otro, hay otro Está recogiendo Se lo está llevando Míralo ahí Voy, voy Esa porquería de escopeta No necesito cambiar los entes No hay uno por ahí Que ospera Se lo llevo Acá atrás Sígueme Está viviendo por ahí Aquí El otro debe estar aquí adentro Cóbelo, cóbelo, cóbelo Yo te displeí Pero mira, eran dos ¿Dónde está el otro? Se fue, se fue No, no, los maté los dos Y tenía uno tumbado Y a él Ya Sí Dame de eso Dame de ese jugo No la cogiste ¿Dónde es mini? Era bola Sí Ahí tienes mini Yo tengo escudo de 50 Aquí hay otro No me acuerdo ni qué pistola Yo dejé botar Vamos a chequear Qué pistola yo dejé botar Hay alguien Tiene alguien Voy, voy ahora Voy ahora Mira, aquí hay un Tento para irse Aquí Bicho, voy por ahí Voy por ahí Voy por ahí ¿Dónde está esa gente? Vienen por ahí ¿Dónde tú estás? Aquí, donde marqué Oh, míralos acá Ellos están acá arriba Gente Oye, en el rig este ¿Ustedes se quedan? Oh, la voy a coger ese 50 Que me hace falta Voy para allá Voy para allá Pero ¿y por qué esto se cambió? Nos vemos Una Dos Tres No te amo Zona Sí Dice, te amo Ay, Dios mío Dice La tuya de Marshall Gabi, pero no me gusta Que es callada Yo no sé qué le pasa Es aquí Que estaba comiendo Ay, mi madre Ahí hay gente Pueste gasolina Pueste gasolina Yo creo que es lo mejor Que nos podemos ir ¿Verdad? Sí, podemos irnos más A la esquina Va a caer el gente Ahí Sí, sé que va a caer el gente Y en el de acá Y con la gente Mira, la vi Mira, la vi 24 Varias veces Aquí Yo no tengo para tirar De lejos Se fue corriendo No lo veo Yo creo que se fue Ya, se fue 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 A mí Ah, lo que va a ser normal Me dijeron un link de porco ¿Vamos a ver? ¡Eggel! Eso es normal Siempre me lo dice Una porquería Esto es una porquería Sí ¿Van a ir a guerrilla con esta gente que está aquí atrás? Dejame ver el nombre que se está Creo que están en la casa No, sí, están saliendo de ahí Acho, pero viene a la tormenta ¡Pichea! No, no, voy a hacer roleplay hoy Mi corazón Yo ya mañana pensé, mira aquí, mira, tengo gente ahí. Pega. Está conmigo. ¿Alguien conmigo? ¿Alguien conmigo o no? ¿Yo? Sí, hay un montón. Mira, necesitamos un pro. Ah, y ahora se puso. Crío. Están ahí adentro. Ya yo no tengo control. Yo creo que ahí adentro hay alguien. Estuvan. Estuvan para acá arriba. Yo sé que hay uno por aquí que yo lo dejé. ¿Para dónde? ¿Para dónde de ti? Sí, hay un tipo cayendo aquí. Míralo, míralo aquí, míralo, míralo. Papi, yo no veo nada con la neblina. ¿Para qué cuantos? ¿Para qué cuantos? Sí, ahí, 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 ahí. Me tienen ahí. Míralo, me dispararon. Aquí atrás, mira, me está tumbando. Yo le tumbé uno por el otro lado. Tiene que estar ahí. Míralo ahí. Ay, ¿quién le disparó al boss, cabrón? El tormenta me mató. No, 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 no. Tú a mí no me vas a matar. No, se jodió, cabrón, campeando ahí adentro. Rubir, ubírate. Guía buenísima. La gente viene para acá. Yo creo que tienen gente arriba. ¡Oh, no! No, 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 no. Una. Él no va a meternos ahí. Hay un riff. Hay un riff ahí. Una, dos. ¡Corre, cabrón, corre, 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 corre! Úsalo, cabrón. Úsalo, cabrón. Úsalo, cabrón. Úsalo. Me llenaron. Me llenaron el carrito de Pampers, pero no me la derrotó. Diablo, cabrón. En el aire. Te dieron bien duro. Sí, en el aire. No tengo una tarea, tí. Esperar que se mate. ¿Verdad? Bien, cabrón. Vamos a buscar el escudito. Un escondite. Mira, pero yo creo que ahí no hay un sitio para salir. No, yo pensaba que era ese sitio de revivir. ¿Tú tienes de los tumbitos esos que tumbas? ¿No? Ajá. Otro más, por favor. Un escondite. Un escondite. Están peleando. Yo creo que tenemos que... ¿Tú crees que están todos allá arriba? Pues mira uno abajo, mira uno abajo. No le des, no le des, no le des. No le des, no le des, no le des, ni las, ni los. No le des, ni los. Que clase de cojones, cabrón Estaba ahí la máquina en todo momento Yo podía revivirla ahí, ve Sabía que tú podías revivir Sí, pero la máquina no sale En el mapa, miren el mapa y no sale Ah, bueno, virus, te quedan cuatro Ay, qué mierda Te quedan esos cuatro Díganme los buenos Ay, yo sin control Yo no tengo ni control Acá no te quiere matar a Pico Es loco Tú eres loco No, diablo, qué tra... No voy a decir, de verdad Pensé que le habías dado un ketchup Yo lo dije, yo lo dije para tener mucha vida Ya está, qué graciao Ya me voy a leer yo al nene Gracias, gracias, gracias Para que tú veas que estés saludable igual que tú De ahí va a leer te vaso Voy a ver, dice No te dejes que eres un duro, pues No es lo mismo Vente, huevón A ver ese pamper A ver ese pamper Mira, pero él me escribió a la página, fue? No sé Estaba chequeando el nene, pero no me... No sé, chequea la vez Bueno, porque es que la que me está cargando es la de ahí Ay, es mío, cochita, amosa Ay, es mío, mami ¿Tú, nene, nene? Sí, 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 sí Tengo un nene tirado en el pico y él está loco con las luces de la PC No, 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 ya, 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 ya me abrió la mía Ya, ya le contesté ¿Dónde vamos? Ya le contesté ¿Quién te tiene en ese punto de primero? Escuchame, me tiré aquí abajo de ti o cualquier cosa, si no te da tiempo pues estoy abajo, oíste te gusta estar ahí por las luces, bárbaro están las luces, cómo se ven y, te gustan las luces te gustan las luces, papi y ay, que maripo aquí Dios mío, Dios, me dio como un bajón de sangre me están dando negativo, el que venía del lado tuyo yo creo que era porque estar como que mirando así para abajo que vengan a buscar la tarjeta de ese cabrón para acá ya veis, si estás muy cansada, acuéstate ¿tú prendiste esto en fuego? ¿por qué tú te prendí en fuego? no sé, pero yo también me prendí en fuego qué raro ay, mi madre me prendí en fuego hola, tanto tiempo hola, Yacel ¿cómo estás tanto tiempo? en verdad, cero, siglo, dos siglos no te veía por aquí gracias por esas 530 estrellitas mira, ¿tú sabías que las palmas botan coco? sí las de aquí ¿tú no sabías eso? no, las de aquí no yo no sabía acabo de descubrir ya estoy buscando pasar ahí sí encontramos aquí tiene que quedar gente muy atrás tiene un barco ahí ahí lo dejamos ¿tú tienes una 10 más, Gary? sí, eh, a Black Green yo tengo una es un tiro bueno, no un tiro, pero sí ay, Gaby, nos van a matar perdón ¿qué hacemos otro equipo aquí? mira esto, Ive Ive, ¿tú quieres un Rift? pégate a mí oh no, todavía, todavía no vente, vamos a ir ¿él tiene? sí, tú le das a él y se lo compras ¿en serio? sí pero lo que pasa es que cuando él te explota ahí mismo ¿entiendes? como que boom y te bajas en el Rift no sé si me entiendes es de nosotros, Dino sí, ya entendí estoy corriendo, güey, no tengo vida miren, 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 miren veja, veja, veja cuídate, no me voy de aquí de hombre nos fuimos, ¿verdad? me están persiguiendo nos fuimos en él vamos que cual era el DML que tú tenías ahí a la Pégate esta granada, le voy a dar. Yo lo traía por ahí. Ya vente, vamos. Aquí es el tipo, el tipo, yo solo voy a comprar el tipo, pégate a mi lado. Viene otro emparado ahí. Me avisa, una, dos. Vamos, dos, que era. No hay que pegarlo allá, aunque sea allí. Y también se pone de cierra la otra tormenta. Oíste, hay que correr, pero mira, yo te voy a decir pone de cierra ahora, checate esto. La tormenta. Mira, aquí hay gente, aquí hay gente. ¿Viste mi marca? Oh, me salieron paso. Sí, conmigo, 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 conmigo. No, no me digas que te estás entrando. Sí. Sí, sí, me están entrando a tiro. ¿Viste giro o no? Sí, estoy abajo de ti. ¿Quién entran? Ya. No, 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 no. Estoy yo con los maniscares. Diablo, me dieron desde allá, de lejos, me dieron. Me quitaron la vida. Vienen por mí. ¿Qué? El cable, el cable. Diablo. Ya yo sé dónde están. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. 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 Hay enfrente de her. Entrado. No. Oh, shit. Viene la zona, ahí. Yo, no, no. Oh, shit. Okay, me caí del whoop woman. En ese Ah, aquí se entrega, caminando Tiro Ay, lo maté creo Lo maté, pero creo que muero ¿Ese tipo tiene algo que curarte? Ah, no, toma Lo único que tengo son dos Splash Vénganse, se podían montar, yo guiaba un ching y se daban la vida ¿Ya? Ya, sí Está tan lejos la otra No, pero la otra sí, miren mi marca Ah, se jodió Miren mi marca, esa, para allá es que cierra porque yo le compro al tipo eso Ya te lo llevo a morir Tú vas a morir Mano, ¿tengo gente detrás o no? ¿Nosotros? Hay alguien, un caballito ahí Ángel, mi amor, ¿cómo estás? Quizás tú muero La serie para esto continúa mañana, mi amor Story, es que estoy leyendo esto bien tarde Diablo acá, nos pillamos No, 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 no... Voy a ir a la venta Ya, 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 ya... Joder, que ahí el Freighter se termina por la mano. Tengo un squad, ahí el Freighter. Ya lo viró, no tiene nada. Espérate, cabrón. ¿Dónde está? No me quiere meter a la cabaña. Si me metí a la cabaña me la da vida. Estaba loco bien todo, eso. Tío, metes esa cabaña atrás. ¿La cabaña? Sí. Esa cabaña atrás, cabrón. ¿De qué tú hablas? Sí. Yeah. Ok. qué? tío y esa porquería que te danza con esa porquería de escopeta esto es lo que había ahí este tampoco tiene nada de resistencia Gabi también está muestras no, no lo sigues, es imposible no que yo no tengo nada ay puñeta te mataron no tenía nada de vida tampoco qué abusador es cuatro versus uno es que bueno si ya andaría cuatro y encontrar a uno era lo mismo hace frío dame tu pie dame tu pie dame tu pie que hace frío dame tu pie dame tu pie dame tu pie dame tu pie que pasa hace frío es que este palo vivir era lo que lo que te voy a enviar este oye 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 hola lele mi amor como estas ya si te digo hay que irte para el lobby viru para que nos tire yo creo que viru no esta ahi y ahora no tengo espacio en la computadora y no se que borrar ya ya hey 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 lil bolito no hay no hay roleplay yo sé que ustedes estaban locos de saber que iba a pasar con mica pero de verdad mentalmente estoy bien cansada que ven en que le hemos estado dando duro a mi imaginación y ya tengo otra serie ese día jaja ya ya me imaginé todo verdad gordo tiquiti entonces tengo un niño que da como porque tira mami yo duermo el tiene un horario a ver a ver a ver si estas por ahí te de escribe para atras que raro que el no se acostaba a dormir hoy parece que el sabe que no es nada serio llega a ser que estoy en roleplay y se acuesta tienen lo contento que esta estén en medio papi podemos cambiar mañana mi escritorio de verdad que se cayó el ser me dice suspensión detectada que que se cayó el ser me dice suspensión detectada suspensión detectada conexión suspensión reiniciando servidor porque estaba en carro me van a lavar el carro sacaron la manguera y pues ni idea y se reiniciando claro que se estaba así bregando con algo que nos mandó a dormir y sin sueño y sin sueño verdad ya estaron a caminar todo el mundo hay si había un banco por encima no 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 sabe como no 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 a mi me dieron una partida que viene que es una de mi cabrón que no hay que hacer el partido ay que sea de mi tres victorios ya me han tocado de los tres victorios bueno tenemos que los tres me voy a la pista y quedado a la otra siempre es como que tiene que tomar no tengo vale y me queda un tipo aqui quien esta ahi vivo? son manias estoy jodido jaja que honesto nooo mira ahi hay un rii ah quieta riii 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 úsalo miren quien me da para que sigas diciendo que yo lo tumbe y me queda otro ah quedan un monton tío yo no tengo balas de nada mate a uno tony te queda como mira arriba hay este splash tiro ahi ah diablo mierda no tengo escopeta no tengo escopeta no tengo escopeta se escucha bien duro el juego ya diablo ya diablo yo no se que he pasado hoy con streamer pero le he bajado el mic y todo y ahora yo creo que es mi voz anyway el nene le esta dando pa vuelo a la computadora yo no lo escucho duro no primero me dijeron que ni que el main estaba como que muy fuerte y yo no se yo lo cambie todo pero mañana si es roleplay mañana tengo que volver a 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 o a that is a o a word a in pero podemos robarle otra vez no no porque tienen los chavos para que lo van a robar otra vez no no o sea que ya lo coronamos y todo eso y para hacerlo otra vez ya con un muero para hacerlo que listo no una sola vez toni todos los héroes están muertos están muertos eso es cabrón no tiene que buscar más nada nada más hay uno que está a ciente pico y todos los demás no son de esto no tiene que buscar más nada eso es lo que pasa es como el fútbol no estoy seguro tú a mí y si te envías Si, volví a la josa, que raro, la primera vez que veo eso oíste ¿Dónde va el carro? ¿Dónde vamos? Ahí, a la cabeza Aquí tienen que poner el no-wild y que se vio el suyo y que lo exploten otra vez No sé qué es eso, pero era terrible Coble, coble, mira, coble ¿Eso es lo que me salió ahí? Para mí le están dando la protección Mira, coble Aquí no está Coble Coble se desmuteó porque está bien loco diciendo cosas ahí incoherentes Pues desmutele un momento para decirle que se mueve para allá, que lleva dos días sin trabajar Lo voy a engañar, lo voy a engañar Mira, pero ¿dónde él trabaja? Florio, me voy, buenas noches No, 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 ¿cómo que buenas noches hablo? ¿En serio, porco? Mira, acabamos de entrar para abajo Tú eres policía, ¿verdad? ¿Tú eres policía? No, no, no Yo, yo no No, no, no ¿Vas para otro disco rápido? Yo soy... No sé ni qué soy yo, ni Black Soul, no sé ¿Vas para el disco rápido? Yo me voy, yo entro ahora por teléfono Nos vamos, buenas noches Nos vemos Dale Dale Carro que salga a tener el informe, se guardaron para ver vital en aquel carajo, bien Pucha de madre Ya me voy a encerrar la página Es que te va la guía, a mí también, no sé por qué Ah, sí, pero es por algo que yo abrí y le envíe a Tony Eh, ah, diablo, yo tengo un montón de cosas aquí abiertas, eh Y ahora sí Está bien, está bien Lo digo porque era balagueado Está bien lento Ay, el Ser Island tenía como 150 también Yo ni de cuenta me he dado Es que se siente bien liviano el Serio La gente no está toda junta ni nada Antes se ponen chavos por ahí Está todo mundo en plaza ahí a muy tono Yo tengo que contar cuántos pets ya hay Sí, porque yo he dejado hasta el momento con los pets y los he quitado Yo creo que Yo, este Es lo que te dije No sé, le escribí a José eso Escribí a José y le mandé la foto y le dije que sí que a la disco No ha contestado, vamos a ver No, que, yo te iba a decir que Que, que Salsa dijo que el hijo de él creció y ya, ya tiene 40 años ¿Cómo? Sí, sí No, cuando fue Oye, sí, verdad, cuéntame ese buen chinche porque fue que alguien, yo sé que en el chat lo dijeron Como que Salsa dijo que su hijo creció No, 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 él lo que, él lo que siempre ha dicho es que él mandó el hijo de él de vacaciones No, no lo estoy yo aquí El cabrón empao y no tengo chavo Voy, te digo, yo chavo, voy, voy Dame mil pesos Este, él, él, él Él siempre ha dicho que él lo mandó de vacaciones El, el nene Para que no está en PR Yo tengo, yo tengo que poner ese diro Oye, voy a arreglarlo hoy, voy a meter el fin Para dejarlo al, levanté ahí ¿Dónde yo podía para que se viera cuánto interneba? Perdido, ya te es Ok, yo sé que mi virus, mi virus no va a tener problemas porque mi virus no lea todos los días, yo Pero tengo que hacer un consejo de pet ¿Cómo pasó la gorrillo? Se me ha apagado Por eso no estamos quedando ¿Oíste, Tony? ¿Sí? No estamos quedando porque estás apagado ¿Yo? ¿Y Gaby? No, yo estoy bien, maricón No sé, Gaby es la que está ahí, calla Sí, mano, yo no puedo estar así Sí, me pone mal Estoy hasta dándole a las teclas bien duros para entretenerme con algo Gaby es la que está calla, yo no, yo estoy bien Yo solo dije que se para dormir ¡Ay! ¡Ay, ahora me estoy disparando! Esto tiene que ser un bot ¡Mía, puñe! ¿Quién está aquí? Ahora ganamos y se activan todos ¡Uy, puñeta! ¡Uy, este es mono! ¡Guau! Papi, los lobos son unos cabrones, ¿oíste? ¡Atácalo, atácalo, atácalo! ¡Atácalo! ¡Atácalo, atácalo, atácalo! ¡Otra vez, cabrón, también! ¿Otra vez? Eso es, eso es Como el servidor está lleno lo siguen dando ¡Qué pendejos la gente! ¡Pues malo qué no lo sé! ¿Por qué no se sabe de dónde se lo tomaron? Es como que... Bueno, vamos a darle para que se metan por el mío, pero busca tú, tu gente, cabrón. Ajá, es que lo que pasa es que cuando ya uno conoce la calaña de la gente, uno sabe de dónde viene. Habrá un servidor que después nos pueden llenar para después estar dando un juguetazo en otro lado. Sí, che, están atacando de nuevo. Sí, mano, van a seguir toda la noche porque si el servidor de ellos no funciona, ellos van a seguir atacando a los demás para que la gente no pueda rolear. Le metieron más duro porque ahora ni nadie se puede mover, niña. O sea, tú no puedes mover, pero nadie está. Ya viste a ver, cuando lo atacan se ven todos los niños. Cablo, atacaron de nuevo. El viento es encojonado para acá. ¡Diablo! Espera, Tony, me dieron de nuevo. Sale el otro. Le dieron, Tony. Vamos otra vez. ¿Qué, qué? Siguen atacando a ustedes. ¿Que lo siguen atacando? Sí. Sí, pero es lo que te dije, maricón. Viru Salsa chequeó y me dijo que los servidores están vacíos. Hay como dos arriba. ¿Qué tipo tiene Islander que se llene y los demás no? Es que según la mayoría de Islander está apagado, pero bueno. Ahora sale el 032. Gracias a Dios que ahora no está por ahí. Sí. ¿Dónde está el 032? No, no. Sí, sí, sí. ¿Tú sabes quién es? ¿Quién? Alguien que es fanático de la serie de Payco. ¿Quién tiene que ayudar a la serie? No, no, no. Está molesto. No, no. No, no. No. No, no. No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no. No, no. No, no. El rojo está guencho. No, no. Mateo otro. El otro está guencho. Mateo. Es como estás bien lenta. Es que está bien de dentro, hermano. Si estuviera controles, estuviera abusando, va a estar el caballero y tal. ¿Se puede entrar otra vez o no? Entré cuando tú quieras. Si se puede, se pasa. Entré cuando tú quieras, lo que pasa es que lo van a seguir atacando porque... Mira, mira lo que están viendo a mí. Voy ahora, voy ahora, es que estoy... Yo estaba en la minera, me he mandado a volar. Estoy en modo guerra ahora, ahí ya. Toma. No puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Es un lío. No va a todo. Hay un carro que se va a jugar. Un carro. Un tipo aquí conmigo. Bien. Bien. No, hay un rollo de tiros de guardamare ahí. No, no. Tírate Gaby y coge lo que sea, rápido. Tienes que ir paso. No, no, se me ha olvidado. No, esas de ellas siguen ahí. Mira, aquí estos pescaditos dan vida. Son buenos. ¿Dónde era, Virgo? Acá abajo. Sí, aquí. No puedo más. Mira, hay gente al frente de nosotros. Míralo a tu derecha, cabrón, a tu derecha. Tengo que cogerlo acá porque... Está guancho. Han muerto lo que está. Hay uno por el puente, uno por el puente. Sí, lo vi conmigo. Maté. ¡No! ¡Hay otro más! La zona, Tony, la zona. Me va a matar, me va a matar. No, bicho, no me mataste nada, pendejo. Vámonos, la zona. Ay, puñeta, déjame salir de aquí. ¿Tienes algo para curarte? ¿Qué? ¡No! Me mataron. Cabrón, no tenía nada. Lo tenía encima de mí el cabrón ese. Mándale maldades a Gaby a ver si despierta. No creo que despierte. Míralos en el puente, cabrón. Sí, cabrón. Si te maté a uno, cabrón. Estoy bien lejos de eso. Están pasando por el lado. Miro. Miro. Eso es, este, ya yo sé quién es. Aquí. Ojo. No. Muerto uno. Niña, no me voy a dar el break. Sí, sí, te da tiempo, te da tiempo. Está muerto. Mira esto. Se fue otra vez. ¿Eh? Se fue otra vez, lo tomaron otra vez. ¿Qué? Esto es. Elan está muy... No, 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 no. Los llevan, no han jorrado. O sea, que no hay gente aquí. ¿Dónde? A Chucky. Me dijo un headshot, cabrón. Va a tener que llamar al Papa Upa. Va a ponerlos a gritar. Ajá, después no se estén quejando. Porque... Se lo cayó. A ver, se me va a pegar. A ver, se me va a pegar. A ver, se me va a pegar la tapa. Sigan, 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 sigan. No hay gente. No hay gente. No hay gente. No hay gente. Esa gente es bien mal. Está a nivel 2. Hay gente aquí. No hay gente. 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 Como dijo, podemos revivir a este. Que nos paremos los 3 aquí rápido. Quiero. Es que lo que tú me enviaste, Salsa. Ajá. Ay, que... ¿Entiendes? Lo que tú me enviaste lo hemos superado dos veces. Nos vienen a escucharnos. Rápido, rápido, rápido. Un, dos, dos. ¡Hola! Hola acaaaaaaa. Me jodí, yo me jodí. Ahí voy. Corre, este tiene un Rift. Este tiene un Rift. Este tiene un Rift, corre. ¿Te lograron meter o no? Sí, yo sí. Gracias, gracias. Los Rift vieron y los salvé. Gracias. Y aquí hay... No, no, ese es un bot. Es un bot. Tony, por lo menos tiraste el Rift y no tiraste la bolita para salir. No le dijiste... Como que toma, para que te revivas. Le compré de todo lo que tenía el bot, ¿viste? ¿Usted tiene un Chill? Tengo el Chill de 25. Aquí, aquí, mira abajo. Los dejé. Ay, Dios mío. Son los únicos que me quedan. Claro, cuánta gente ha entrado para acá. No, no, no. ¿Tú no crees que es que Bandi no ha pagado el mes? ¿El mes de qué? ¿Tú sabes que eso me dijo esta gente? Que eso fue que no pagó este, el Lector, loco. No, no, no. 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 Escucha. Cuando no lo paguen, el servidor no sube. No, pero yo digo la defensa. Dice suspensión detestada y vota todo el mundo. Tío, oye, Mario Azul. ¿Dónde está? Eso es que están atacando la protección de Iceland. No, no. No están atacando el servidor, están atacando la protección. Y por ende, como el servidor con la protección, pues ya tú sabes. ¿En oro? Fuera. No, no, tengo la verdad. Bueno, estamos bien. ¿Qué se puede hacer, verdad? No se puede hacer nada. Si no se puede hacer un envidioso, siempre hacerlo bien. Eso significa que estamos dando duro. Si, Salsa me envió... Al menos hoy no hay serie. Si, Salsa me envió, Salsa me envió a los otros servidores y yo yo sé cuál es el servidor si lo estamos superando, cabrón. Lo está superando en cantidad de jugadores dentro del servidor, cabrón. Lo van a querer tirar. Ay, la vida, Molusca. Ajá, la vida, Molusca. Yo tengo más ganas de empujar a esos dos cabrón. Esos son los que quedan. Cuatro, cinco, seis, siete. Esos son los que quedan. Y otro más que queda por ahí campeando. El cabrón rata ese. ¿Viene por mí? Márchalo. Están ahí. Están ahí, esos son los que quedan, virus. Me murió. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Se murieron en el arbusto. Papi. Oh. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Y eso, que hay unos cuentos baneados todavía. Ajá. Que habían 180 y llegaban a los 200. Sí. Con los 30 que están baneados. Busca. 52. Es que siguen atacando. Yo les dije que tiraran el entorno. Para tirar puño y no lo hicieron. Obviate, mientras estás tirando puño ponen el entorno, que es lo que importa. Eso es lo que importa. Al que él no usó el entorno para brincar en la bicicleta, también se da baneado. Jeje. 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 Aquel no usó el entorno para abrir el carro. Lo voy a banear. ¿Cómo que se están cambiando el color de pelo sin entorno? También se han baneado. Jeje. Está subiendo otra vez. Tú sabes que yo siempre he hecho eso, man. Aunque yo... Mi forma es... Yo no uso el entorno. Todos mis roles he hablado. ¿Sí? Un van pa' ti por hablarlo todo. Un van pa' ti por hablarlo todo. Un van pa' ti por hablarlo todo. Jeje. Se supone... Yo estoy mal. Pero esa es mi forma. Pero es que... Ay, Wizard me cago en todo. Yo dije... Yo de repente dije... Wizard va a decir que eso siempre lo ha hecho mal de no usar el entorno para ponerse peluca. Yo que casco de peluca se va a poner el jodio calvo este. Muchas gracias. Ay, opía. Dejame quieto. Ay, Dios mío. Gracias. Y no lo quitan la corona. ¿Aquí? Volta. Yo... Yo no, no. Yo les he tirado la tela. Yo no lo quitan. No usas el entorno para subirte a la tarima, también te vas para afuera. No usas el entorno para subirse a la tarima, hay que sacarlo. Viene para irle pila gente para acá. Día, diablo, ahí hay una... Diablo, diablo, viene un corillo, pero mira. Míralo, para el carajo, yo no voy a caer ahí. De 95 jugadores que hay en Fortnite, 100 están metidos aquí con nosotros. Regale la corona ya desde ahora, porque imagínate. Ah, esos son los habitantes que faltan en la otra serie. Ay, perdón. Oh, es cierto. ¡Pica! ¡No! ¡Ay, me picaron! ¡Te picaron! ¡Te picaron! ¡Pica, Pikachu! De hecho, nos encontramos de frente, pero para mí que ese tipo tiene que tener escudo. También están metiendo escudos ahí. ¿Quién? Tienes el chico que yo conozco. No, papi, le dio un pomponazo en la frente. ¿Quiere que le dé dos yo? Ajá. Bueno. Sí, yo creo. Sí, él está aquí. Ay, tío, son un montón. Sí, son tres ahí, son tres ahí. ¿Dónde? ¿Aquí? ¿En este mismo building? Ajá. En el otro. ¿Qué tal? Ay, tío, son un montón. Voy, 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 voy. No metes cus y mate, no metes cus y mata. Pero es loco. Ya lo pillé, tío. Con el hombre araña. Ay, tío, me están tirando. Diablo, eso sí que ahí metieron la verdadera presión. Te dieron de atrás. Atrás, tírate, virus. Mántale con el quineo, vive. Ay, tío. Ya lo mataron. Ya lo dejaron hecho de vida, loco. Ya lo echaron. Llegaron como un chico. Ese mismo, ese mismo, esa misma, la rubia, esa fue la que me mató. Me dio un pomponito el que me era. Sí, pero puse en torno para patear las puertas. Sí, pero no se hace en torno, es un bar mañana cuando llegues ahí, donde vas a ver que tienes el banco. Es que, pero no. ¿Qué foto borraron ahí? Tiran foto y la borran. ¿De quién tiraron foto? No sé. Ya ha pegado, vamos a prender. No sé que tú, nadie. Vamos a prendernos, Wiley. Es que está prendido. Oh, sí. Sí. Voy para allá. Sí. Dale, vámonos. Va a estar medio chas mirando. Los otros días a las cinco de la mañana, Posi estaba prendiendo con mono. Y no sé quién carajo loco le borró todos los mensajes a las cinco de la mañana. Espera, te lo voy a poner hasta ahí. Mira para atrás, tío. Voy. ¿Qué es la estativa? ¿La Harley Quinn? Llegaron de la gole. Llegate. Mira lo que escribió. Eh, eh. Street Fighter. Dice, Tony no puso en torno para hacer banco. Y ve, tú tienes un juego que se llama Uno. Sí, yo lo tengo. Pero a ese mucho no lo juego. ¿Dónde quieres ir, nena? ¿Aquí? Bueno, me van a ganar otra para la despedida. ¿Te vayas? Sí, ahorita. Entro a las cuatro. ¿A las cuatro de la mañana? Sí. Ay, que a medio. Uy, esa obra está buena. Ahora se levanta. Y el nene que se acaba de quedar dormido. Esa obra, a veces no me puedo acostar yo viendo la serie de boys que está muy pillada. La vi, de verdad, te lo vi. Estoy viéndola, estoy viéndola, papi, estoy viéndola. Me creo superhéroe, me voy a ingestar la mierda azul esa. Niño, ¿verdad? Tiene algo de sentido eso de Goldie. ¿Qué tiene lo de Goldie? Ay, no. Sí, lo sé, pero yo no tengo nada. Lo que tengo es la bendición. Si lo puedo. Claro, termino mañana de meterle. ¿Qué porquería esto? Hay un montón conmigo aquí, maricón. Eh, me van a joder. Pero se ven medio robóticos, se ven medio robóticos. Abbie, te los puedes llevar. Míralo aquí. Ah, chavo. Ahí está. Se ve a uno bien guay, chavo. Ay, no. Tírame, escóndeme. Para mí que este skin me dio mala suerte. No se... ¡No! Ese es manco, ese es manco, eso es un bot. Necesito ayuda, güey. Ayuda necesitamos todo. Va uno conmigo, pero no sé, no tengo escopeta. Gabi, esto es un bot. Te agarró un manco. Ah, me da vuelta. Sí, le cerré la puerta. Ayuda. Ah, fuck. Le di en la cabeza y me tumbó. Parece que tenía chill ya. Este tipo me va a matar, cabrón. Te está dando chill. Dale ahí, tan, tan. Ahí mismo. Sí, pero yo no tengo nada de vida y lo que me quedan son... Vete. Te está dando vida, te está dando vida. Dame, dame si puedo llegar. Ah, ya lo me remato el cabrón. Yo te llevaba mi vidita. Yo tenía mezquitos. No, 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 no. Esa es que jinta, güfe. Pero sigue llegando gente. Dale, yo maté dos y no me dieron ni un kill. A este mamabicho. Me tiene por el lecho ya. ¿Qué diablos dice? Cabrón, te inyecta, tío Es manco con toda la inyectadera esa que tiene Mira, cabrón Me echaste pistola y por el pocote de ronco Eres loco Subí, subí para el carajo No tenía pistola, mano No tenía pistola Se metí como quiera, se la vacía ahí En serio En la que estamos, no sé Pero si ganamos ¿Qué más tú quieres? No se pongan en ese skin No se pongan en ese skin, ese skin es de mala suerte ¿Cuál? El de el tipo ese que tenía ¿Eh? Ok Tienes que ponerse a romonemos Tú has ganado, tú has ganado, tú has ganado Ay, ya se me olvida que la ganamos Que ganamos Sí, ya ganábamos Ay, ya se me olvida que la ganada Viene a saludarte porque dije, mira ahí está el nene. Llevamos la paga del 3 carros. Estoy en stream, en Fortnite, y fue que miré el disco ahora y ahí fue que te vi. Uh, ya. Corre, corre bien el carro. ¿Qué están haciendo jugando Fortnite? Sí, jugando Fortnite, no hay más nada. Bueno, es que estaba ya como que cansada con la serie Paito, tenía mi cerebro en otro lado. Vamos a echarle el... Uh, ya, ya me paso por ahí yendo live. Sí. Lo único que no comento es que me quedo del mío. Como siempre, ¿no? En el quinto soy, ¿sabes? Claro. ¿Ese es Ale? Sí. Hola, gordito chulo. Dale, gata ahí. Ahí estoy aquí. Cabrón, estás más perdido que Rolandito. Tú sabes. Bueno. Esa risa de como que yo no estoy haciendo nada. No hay nadie live, ¿verdad? No hay nadie live. No hay nadie live. Sí. Si ves para la Ifra jugando Fortnite. Ahí que tú vas a hacer algo dentro del server. ¿Dónde vamos, dono? Sí, pero esto me está botando hace rato. Sí, están atumbando el server. Ahora lo están crachando, ¿verdad? Por dentro. Y tú, Ale, ¿cuándo vuelve? Pronto, pronto. Lo más pronto posible. A ver, es bien bien posible, cabrón. Mira dónde estoy metido. Es que no puedo mirar el disco de la hora. Ah. Tú estás en PR, ¿verdad? Claro. No. ¿Pero te fuiste para allá afuera o mira? No, 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 no. Viro, viro, viro. Ya. ¿Con tu país? Sí, pero yo tengo una casa solo. Llevas varios meses, ¿verdad? Con tu país. Sí, Dios. Ven, eh, la última vez tú nos habías dicho. ¿Estás trabajando con él o no? Sí, estoy chillin por acá. Ya. No vuelves solamente a estudiar. ¿Y vos estás solo un apartamento solo? Ah, de maría, escucha. Ya sabemos por qué él anda perdido, eh. Ajá. Ya tiene gata en PR. Ya tiene gata, eso es. Tony nos abandona. Eh, no, eso no, eso no. No, no, eso no. No, no, no. Eso no, eso no, eso no. ¿Tiene gata? No, eso no, eso no. ¿Y el gato? Tampoco. Ah, ok. Carbo tiene gato. ¿Gato? Ah, claro. Ah, claro. Carbo, sí. Arreglanme este vehículo, por favor. Y lávenlo, que no lo lavo la muchacha. Y no me diste nada, Carbo. Oh, el gato, mamá. El gato. Carbo, yo. Carbo, yo. El gato y todo. ¿Sí? Carbo, gata. Ay. Espera, mira mi transmisión. Papi, mírate esta combi. Que es estándar la transmisión tuya. No, no. El string. Papi, checate. Te va a dejar el carbo. Estándar el carbo. Espera, espera. Mi corazón, Carla. Mi corazoncito, mañana. 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 Mañana, Carla. Quería descansar mi cabeza. Creo que tengo gente. Yo sí que tengo gente con cojones. Espera, arregla. Por favor. Espera, debí que bajar para que lo arregle. Carbo, oriéntalo. Tú estás perdido, caro. Me ha chocado el carro dos veces. ¿Qué motora? Si estamos en el carro, no es la motora. Espera, no me estás dando ordenes. Si, te va a quedar la pie aquí. Esa rita, cabrón. Yo no lo sé. El carro, el carro. Ese es el mecánico. Si, pero yo no sé de dónde este puso música. Abráselo a él, a él, a él, a él. A ella. Tienes que eres el dueño. 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 Ave María, ahí va a estar lo tuyo. Me va a rematar el cabrón. Pero qué malo eres. Yo me dejé matar de ti, eso es verdad. Vente. Lo siento. No pude llegar a tiempo. Está bien. Espérate. Yo dejo tus cosas ahí. Vamos a buscar la motora. ¿Te cogiste las bolas? No. Ok. Sí. Yo tenía estas bolas. No, no, no. Te pregunto, porque si no vas a poder coger. Bueno, me quedaba una, yo creo. Ya, coger. Ay. O sea, si quieres coger estas bolas, pues que... Ya. Tú sabes qué pasa? Que... Que se me cambió una pistola y por eso fue que me jodió. Porque le fui a tirar con la... Tú sabes con la pistola esa que hay que aguantar para que cargue. Ajá. Achí, tú sabes que esa pistola es una vaca, güey. Vente, vente aquí. Ah, Gaby está aquí. Gaby. Dime. Felicidades, güey, atrasado, pero felicidades. Gracias, mi amorcito. Es que yo no soy WhatsApp. Me apago el carro. Ah, hombre, espérame aquí, no te vayas. Dame un minutito aquí. Sí, abrí un tiquito. ¿Qué tú crees eso? ¿Qué tú crees eso? ¿Qué tú crees eso? ¿Qué? ¿Se cree que te manda? Abre un tiquito. Abre un tiquito para secar y yo le dije... ¿Qué tú? ¿Tres tatín ahora dan dos chistes mongos? Yo me puedo llevar eso, esto. Yo me lo puedo llevar cuateco. ¿Qué tú crees? Ya yo me cansé de los mecánicos, puñetas. Tardan demasiado. Mira, le tiré, después me dijo por qué se lo quería dar. Le dije pichala eso y al otro día ya estaba por ahí con un muñeco de su arte. Qué raro, ¿verdad? Sí, yo creo que ese era un bajón. Es como, yo creo... Carlos, tú vas para lo de Bad Bunny, ¿verdad? Ya no voy para allá. ¿Ya no vas para allá? No. Este... Ibe, ¿qué es esta? La tengo en violeta. Yo me cansé de esperar mecánicos, papi. La tengo en violeta. Ahí eres. Te voy a pedir el rol de mecánico ahora. ¿Oíste? ¿Te cansaste de pedir mecánico? Sí, yo voy a pedir rol de mecánico ahora aquí adentro. Sí, Virulo. ¿Dónde está? Virulo. No llegan. ¿Oíste, Ale? Sí. Espera una cámara. Sí. ¡Ey! Pero tú no estabas solo. ¿Qué? 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 ¿Ustedes escucharon el wey que yo? Hey, mami. ¿Tú no quieres una vocola? Ajá. Claro. ¿Cómo es eso? Mi hijo se casa y yo no lo sé. Ah, cabrón. No, no, wey. ¿Qué? Esto no me deja entrar. No estaba solo. Canto el... Me siento engañado. Engaño a su país. Era... Ya soy mecánico, papá. Ay, Dios mío. Me cansé, papi. Porque me vuelcan en el carro, papi. A lo que llegue el mecánico, cabrón. ¿Dónde está el taller? El de los Kings. Dime, ¿de dónde es la serie que Tony dijo? Eh... Netflix, ¿verdad? No, Amazon. De Amazon. El taller... El taller Los Kings, ¿oíste? Se llama The Boys. Fíjeme, lo que está dura, 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 dura. La puedes ver con la familia. Es bien buena. No, la pueden ver con la familia. No es hasta para niños. Sí, es para niños, este. No es porque es para niños. No, se traumatizan con los superhéroes. Papi, a la primera... En la primera escena se van a asustar. Tienen que revivir a alguien. A los primeros cinco minutos se jodió el nene. Traumatizó por vida. ¿Tú crees? Claro. Claro. Me voy para el carajo. Ese tipo está bien duro. Madre falliente. Ese tipo me prendió, prendió. Me prendió a él. Ya, Gabi te cambió la voz. Mi falliente está bien jodido. No abre. No, él está bien tocado. Ese que está ahí tirándome. T Rock. Desde aqui tengo una trasera. Tres tipo. Viene otro, viene otro detrás. Túle, adivina a que taller me dieron. ¿Qué? Los 15. Los 15. Eyy. attacko si te pilla... Si te pilla, este Resviper te lo quita. Ey Póntate No, cacho, cabrón ¿Por qué? ¿Por qué mi muñeco es tan manco? No es la flecha del indio Cállate, calvo Cállate, calvo Hay una corona ahí Si quieres, cógela Ya lo me quiquearon otra vez Dijo, esto quica a todo el mundo Ay, Dios mío, ayúdame Papá, Dios ¿Pero lo están tumbando de afuera o desde adentro? A mí que están adentro A mí que lo pique y se va a joder Aquí hay alguien conmigo Eso tiene que ser de adentro Que si fuera de afuera, blaguea Pero lo crachea por completo Ay, por Dios Cállate, mira de esos Virus de uno El negro está duro O sea, el que tiene muñeco de joy El de Big Boy Van a poner ahí The Stranger Team ¿En dónde? En Fortnite Eso está, cabrón Ya lo fusionó Mira tú, ¿qué es tuyo ese? Y habla Tony De una serie Que dijo que él está Que está buena Sí, está buena La buena serie El familiar En verdad, una serie Bastante buena Aprende mucho la serie habla ahí de peluche de peluche claro mira el tipo este lo que pregunta alguien aquí escucha New Metal estás roleando, ¿quién va a escuchar el metal? dime, dime una serie buena de Netflix o una película Hostel de Netflix no, pero la serie de The Voice está buena ¿dónde es esa película? de Amazon si, Amazon Prime si quieres una cuenta me avisa Carbo tiene, Carbo tiene cuenta entonces me cuentas de Amazon Prime claro, si eso está en Youtube cómo hacer las cuentas esas gratis los de los 14 días se las pierden gratis una tarjeta que ni existe voy a pillar tiene que estar adentro porque tiene que estar quieto, ¿oíste? tienes que usar VPN en el teléfono puso el VPN porque si no después te bloquean la IP porque si lo estuviera tumbando estuviera criticando a la gente por dentro yo creo que ya tengo VPN en el celular me viene cargando algo, espérate nos va poniendo a la iglesia mira, yo creo que es este tipo este tipo se ve bien raro Mr. Johnson tiene hasta tatuaje ¿qué es ella? ¿esa ropa? ajá, te pillé te pillé ¿tú eres el que está crachando? la cabeza claro es que estaba poniendo algo en Don Wilde eres tú, ¿eh? ¿tú eres el hacker? ya, déjame me llevé ¿y qué es el hacker? ¿y qué es el hacker? ¿de qué tú hablas? ¿diciéndole ahí a alguien? al tipo este que está quieto como con 30 ropa de ganga no tiene ni cabeza lo voy a estar velando lo voy a estar desde lejito viendo la vel envía un scratch y voy a irle a los que lo velen que velen a este tipo ay, casi escribo admin en la nube me jodo no, tú estás autorizado tú estás autorizado sí, un vela estoy caro ¿el que está caro? el agua son prepa a mí son 15 pesos con 15 pesos me dieron bypass me dieron bypass sí, te dieron bypass tira escribiendo tú ya no, no, no ahorita, ahorita ahorita no puedo déjame escribirle decirle a este mira tranquilo, tranquilo ahí la limpa me escribe slash H y te deja ya, Tony tira 3K para acá para montar una PC bien cabrona ¿qué tiene que? arriba cada tres cabrón y una yo creo que la de mi hijo ¿cuánto cuesta la de mi hijo? mil mil tres mira te fue que ya la primavera vaya a tumbar ¿cuánto tienes? ¿cuánto tienes? ¿cuánto tienes? si, exactamente podemos usar ¿y me das la tramita? ¿codemos los que hay usar? eso mismo usar para montar tu PC y después le pagas al técnico que te la monte que soy yo mira, aquí hay un tal es Milo Chevarria el cabrón está por la carretera con un pantalón de dos, todo lo cagrón. Fíjate. No, no, yo te tengo que poder montarte la cagrón, pero... Con menos de eso y las tarjetas ya bajaron de precio, maricón. ¿Esto crecerá este tipo? No sé, carbo. Tú eres el menú teor igual que yo, son. ¡Ey, yo no! ¡Ey, bye, ey! Son estos cabrones obligaos. Le voy a mandar un hiroshima, a ver si me responde. ¿Un hiroshima? Le voy a mandar el hiroshima por ahí para abajo, eh. Claro, el tipo me va a joder la PC con todo, me va a meterle un virus desde aquí. Eso está quieto. Lo craché, ya tiene que ser él. Tiene que estar buscando. ¿Tú crees? Sí, me tiene que estar viendo con los esqueletos. Están guerreando. Lo prendí. ¿Dónde? ¿Dónde entró? Ay, perdón. Permiso. Permiso. Conmigo. Se le crachó la tostadora. ¡Oh, qué cabrón me tumbó! Se le crachó, se le crachó a él, oíste. Se le crachó a él. Sí, hay un riff ahí, hay un riff ahí. Espérame, este, bendito pocoso éste me está dando bien duro. ¿Lo mataste? No, no, si me está dando bien duro todo éste, mira. No, dime, oíste. Hay, hay un riff ahí al frente, hay un riff. Y no te sale en el día a mí, ¿qué? Mío, me han hecho perder dos motores ya. La de cabrón, ¿dónde nos has estirado? Eso mismo hice yo. ¿Qué cosa? El lobo lo tenía. ¿Dónde está detrás de ti? Ah, desapareció, sí, el tipo crachó el serbo. Me llamo a él. Y tú, nena, y me muero. Mildochevaria, cuando entro otra vez vuelvo para cábel. Él se crachó. Pásale para encima para que tú veas como tocar la piscina. 521. Voy para allá contigo. ¿Pero se cayó el serbo otra vez? No, pero se crachó él. Que te lleva quieto, se movió. Se posteó ahí y se crachó. Como a los seis minutos. Me deja ver el. Mundo, ¿cómo cuando tenías la sigraña esa puesta? Pero él está quieto hace rato. Los otros están moriendo. Pero acaban de tumbar el servidor, ¿verdad? Sí, otra vez. ¿Y eso no te sale? Porque si son por internet. Baneas esto, pero ¿baneas esto que dijo Calvo? ¡Los de gato! He intentado de verte a lo... Que damas que ese tipo, que damas que ese tipo Oye, lobo, sea la madre que lo parió Que ya se para ahí, que ya se para ahí Tienes que ir para allá, ahí va No, lobo, vaya a ver Está aquí, anda la pese donde cuando no limpia la mano para limpiar la limpia dos días pero como tú no no te estoy diciendo la piscina estoy diciendo como que limpia la usando aplicación y mierda yo la resete hace como un mes qué mierda dónde está tu luz ahí es un spray voy a ir por la tarjeta de virus ¿Quién es el Kenpachi? Es que te muerdo las nalgas allá ¿Dónde te puedo brincar? Por ahí, nena Papi, se lleva a ese rato ahí Por eso, para que pueda llegar más rápido Mira, aquí está Johnson, aquí está Johnson Johnson está, mira Está bien rarito ¿John Johnson? Sí, Papi Johnson va caminando por aquí como si nada Como si luego no existiera Así él te ve con los esqueletos Lo estás viendo, lo estás viendo, sirvo El tipo está bien raro, ¿verdad? Hasta con la cara de Tony El cabrón tiene la cara de Tony, eso no está ni permitido El tipo tiene hasta un min Vamos a ver El cabrón de Carlvus es que se inventó la mierda Preparate, sirvo, que nos jodimos Perdona, que él nos va a explotar ¿Tú reviviste? No Vamos a ver al otro El otro entró ahora El otro entró ahora Este ni zona, este ni zona, este está limpio ¿Tú quieres que reviva? No, no, espérate El tipo reviva A ver, si aquí al lado de nosotros hay uno Mirad aquí, mirad aquí Mirad aquí, mirad aquí Este, 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 este Síguelo tú, síguelo tú Pues ya no No, te voy a dar con el maldito carro ¿Lo viste, lo viste, sirvo? Ah Oh Se va a caer quieto Se quedó quieto Morinco Viene por ahí, ¿verdad? Si Se va a caer, pero Creo que se va a montar para donde nosotros a decirle que me arregle el carro bota te ven este con nosotros ay mi vida dale usted tiene carro y eso aquí hay una y la otra está para acá mira mira que irán que está quieto que irán y hasta el nombre del nuevo del nene del otro ay mi madre cabrón que en verdad tienen que ser bien mierduos campeando la guagua esa para revivir yo creo que el cabrón se rindió después de lo que le metió a ver oíste sirvo el tipo dijo ea puñeta yo no puedo joder más nada este no se fue yo creo que se fue y para el carajo me mataron no puedo hacer más nada yo no se había parado en ningún lado y venía por ahí es que en reversa esto no para verdad llegate ya papi ya ya llegué yo le tiré a esa muchacha un que normal que le tires ah no 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 muere moriremos pero mañana ahora entro al live para ver la serie no me la pierdo no si la gente está cambiando pero yo creo que yo tengo un pequeño lag que me está llevando un camino no se 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 Oye, esto le ha cerrado ti en verdad, no importa. Les dejaron un pillo porque había perdido 500.000. ¿De qué era? No sé. Ellos han tenido... Perdi 500.000. 500.000. Y... Ahí. Digo mayor. Mayor también. Oh no, a él había que dárselo. El ticket C0 pues yo le dije que era avisar a un monstruo que no estuviera adentro. Ah pues yo cerro ti. Ya. Me he ido grabar. Claro, cerro. ¿Te querés ganar el moderador? No, pero aquí no había nadie. Después me ayudé. Es verdad, ya tengo que darle... Te tengo que darle a otra persona que va a tener en cambio. Sí. 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 De verdad. Sí. En realidad. Yo no me voy a parar. Fué que... ¡Ahí, ahí, ahí! Hombre de la izquierda! No hay ahora Cuidado Diablo, mano, pero que carajo tiene esa gente Me mataron de un tiro Tú eres naipaco, te vieron Yo logré grabarme un palo para curarme Me uno ya mismo Vengo ya mismo Voy, voy Estoy entrando, nena Me caí abajo, me dieron abajo Yo no te puedo ir No puedo ir allá Es que yo no sé por qué yo estaba con esa bendita escopeta de Wampong Sería eso lo que caiga Esa carita es rápido, la chiquita No, no, la chiquita no La otra Sí, mano, la otra bien grande Ay, sí, hay una que es bien mierda Ay, me duele todo Quedó dormido el nene Llevo dos horas y media Yo le dije que estaba llorando No, no Que le metí el bobo Porque seguí, seguí, seguía Y se durmió Si estamos la ganamos, no sé qué estamos haciendo mal Vero está callado Tú estás callado Tú también estabas callado No, yo no, papi Yo iba hablando como cotorra Usted con Calvo estaba hablando No, yo no, yo no Yo mismo me contenté Aquí, la casa, otra vez ¿Para la cabeza? No sé, como quieras Ahí me ha dado a mí que pues yo creo que yo lo llevo a cuatro horas que no como viru viru estas cansado es que por no es aburre busca el otro viejo la muerte es uno de terror de terror pero cual eso es una mierda de juego otra mira tony le dimos un hirochima al tivo y ya se separo todo si al johnson mr johnson está todavía adentro mira mr johnson si se llama mr johnson 515 johnson el 64 déjame copiarle el nombre mr johnson que 515 ya lo tengo en mazapaico papi le dimos un tatequete el tipo dijo vea puñeta mira aqui esta este tambien pero esta gente rara ya ya tengo suerte yo lo chequeo ahora el 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 M algo emilio es es mil es mil esos son los nuevos esos son los nuevos que entraron la policia esta la policia esta vamos a robar toma ay mi madre me pusieron un bounty a mi que esta tocando bocina miren lo que hace el cerca suceso se le voy a hacer counter a la joya no 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 hay counter ya No, el principal y casi ganamos Vamos a ser el principal Tú y yo, cabrón Se jodió el gueliá Jodimos nosotros Mirate al piso para que nos paguen ¿Para qué? Para que nos paguen Eh... El seguro paga si el otro carro te rodea Ah, el también se está tirando al piso, él también sabe de eso Ah, qué pena Una IMS Y hay una regla que mi tía dijo Una vez Levántate, papá, que no pasó nada Papá andé guardia ¿Cuál fue la regla que dijo tu tía? ¿No te acuerdas una vez? ¿Cuál fue la regla? ¿Qué? La IMS Espera Ay, sí, vamos a jugar un huequito de esos ¿Api vas a pagar por el daño? Está aburrido, Folgay Folgay está gratis ¿Tocaste? ¿Verdad? ¿Aquí está gratis? Sí, hay un huevo gratis ¿Folgay? ¿Cuál está grande? ¿Cuál está grande? No, cuál está gratis, gratis No, 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 no ¿Qué es lo que dice el nene? Gana, para que termine el bares No, lo cerró el tía ¿Alguien fue? El tía admin alguien hizo ¿Los hicieron a todos? El tía admin ¿Qué dice? Eh, suspensión o algo No, eso no es eso Tía admin Tía admin Luego empezó Si llegó el tía admin Dice ¿Y no hay nadie con el tía admin? No Ah, pues hay un cabrón Dándole trigger al tía admin Dentro de los diablos ¿Cómo que si no hay nadie con tía admin abierto? No, porque Yo creo que adentro del server Hay un script con tía admin O que joder el server por dentro Todavía Alguien tiene el tía admin Están derristas los jodiendo No lo creo Vas a tener que entrar allá Ahora cuando entres por el lente Los que llevan con el lente Los que llevan con el lente Mira que juego está gratis All Guy All Guy Pero donde está ese juego Epic Y pesa mucho Nooo Ahí sí, porque no puede tardar 30 días Sí, porque este internet, papi Ya tú sabes quién era Y te llegué a 10 pesos Me voy a tener que entrar Porque... Hay que... Dar los panes Ya me abrí el mío Ya me abrí el mío No creo que nadie más sabio que tú No creo que nadie más sabio que tú ¿Y no sale ahí eso? Yo ni lo puede detectar Creo que es más nadie en el server a veces No, no, no ¿Estás aquí, nena? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Para nosotros para acá? O sea que estamos acá Que no te vaya a quedar sola No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no Te lo pillaste No, no, no ¿Lo pillaste? No, no, no Estamos en un juego ahora mismo Está entrando la gente Ah... Y yo... Y yo, y chequeo hoy que tú me diste yo le cogí el espin me bajo epic game api, aqui entro el verdadero prueba aun ahi esta tío yo no me he puesto ahhh, mirad aqui si admi me dejaron sola me dejaron sola me dejaron sola y que? porque tu pareces esta aqui otro plane venga cabron he ganado, yo tengo el pin tan trepado ahi todo ahi al atraso yo no cabron cabron esta bien blanco este tipo ay unta el pari ay puñeta esto es cabron ay si vete en el pilota ni va a abrir no se va a abrir donde esta viro? al lado yo no estoy malo para que no te vean yo estoy malo yo estoy malo yo estoy malo yo me ve en un lado y yo estoy en otro yo estoy malo yo estoy malo en la torre no te puedo parar no 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 puedes parar acá para que ellos se pongan cuando si nos van a matar que se pongan a ellos espera que eso es que? es eso no doble lo que este le dijo pero no puedes parar es muñeco es muñeco no me puedes parar Tony no me puedes parar Tony no me puedes parar no me puedes parar tu me lo puedes parar tu me lo puedes parar curre me morí en tus manos la animacion debe reparar que jodio pues traje vida ah no tengo pistola ah no tengo pistola no 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 ni no 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 es que estoy pasando el juego no Nia diablo, aca tambien hay gente Ay, estos cabrones Ahi esta, ya veo, me esta bajando Me estoy alejando un poquito ahí va Nia, que tengo gente por todos lados Yo creo que distraíste con ella Allí habrá gente, pues mira Te doy para acá atrás Hay un cabrón ahí No sé No sé Mañana me voy a tumbar todo el pelo Mañana me voy a robar mi Sube nena, sube nena, que tiene una ahí un carro No te vas a parar mi cabrón Todavía No vete, no vete ya Ah Ah, pero tengo que logiar mi cuenta de Xbox aquí en K Tengo a un RIS No vete ya, que no vete ya 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 conseguido No, vamos para la parte de atrás a ver si podemos lo vivir a... No vete ya todo No, 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 no Otro RIS por si acaso Ah, voy a tener que subirlo en este rápido Con los que pelean ahí Hay unos para adentro que nos están tirando. Hay unos wanchon de ellos. Son un montón de ellos. Son cuatro. Virus puede, virus puede. Dejé unos wanchos. Por ahí va, Toni. Los ve, los ve, los ve. Van para Fall Guys. Nunca jodas a joder. No tengo nada. Están todos ahí. No, yo no puedo hacer nada. No tenía vida. Están los cuatro abajo. No tengo nada. Me están tirando. Voy a correr un poquito para acá, para la montaña. Creo que me pueden revivir. Gabi es la única que puede. No, ya no. Ya viene. Ya está ahí. Ya está ahí. Ya lo me encontró. Me. Me. Me encontró. El tipo es... El Wasi algo se llama. Wasi XD Pro 99. ¿Qué pasó? Entró el 15 de julio. Y escribe cada vez que se tumba el server. El No Waylist. ¿Quién es? El Wasi XD Pro 99. El Wasi XD Pro 99. El Wasi XD Pro 99. Yo te digo ahora. ¿Quién es? Esta es del teléfono. Pero... Pero puede ser que tenga la PC prendida. Como otro disco o algo. Me sabe. ¿Cómo tenemos que destruir este? ¡Cuadrotan! Seen cuando era inferior. ¡Es que está te pillando! A boileda. whether a estas novedades. Todo he expuesto con nómico. yo voy para prob voy para prob no hay a ver vamos a jugar Among Us tienes Among Us Tony que? tienes Among Us si si vamos no vamos te lo ponen y pesa con cojones ahora eh me lo agarré que ya un tren mas no te la que 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 te la que? que? como 1200 vanes bueno como 1200 desde que no se lo limpio hay 957 vanes y nosotros ya habianos llegado a los 1000 más 1200 Desde que Aylan abrió, fácil, 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 yo creo que yo he dado como 4.000 o 5.000 bans. Poco, yo llevo más. ¿Qué tan bans es un Fyben? No, no, no. Fyben ya no, ya Fyben disolvídate de este cabrón. Fyben está poniéndose durito después que los banea. Porquería. ¿Ah? Porquería. La gente le saca métodos como que. Saca métodos, pero están más complicados ahora. Gracias. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama, Ivey? ¿Cuánto pesa? ¿Cuál de megabytes? No, el Play Game. ¿Ready to launch? Ah, me bajé en un minuto. Este internet está bien rápido. Ya me bajo. Van a jugar ahora. Vamos. Vamos. es ready están guerreando mira los de la colina no se los mate pero ahora te quedan 3 contra ti el de cabrón jura que le mete diablo pero y este juego de hombre que no me deja ver a nevila el pato a la mierda de ésta yo me voy a vivir ya venga a dejar de mierda no me dejaba y tengo que dar un código en lo que sí no me mate bueno sabe que si no se resuelve a mañana la serie de mañana no va a poder continuar no me dejaba de ir a la mierda de 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 la si, no, ahorita jodido discos que po cabron baja eso no este me están diciendo que vaya para abajo para no vamos para allá si como yo salgo de aquí M no recuerdo como era E creo que esto es party yo lo tengo 93 1 1 9 este es mio 9 3 93 1 1 9 este es el juego que podemos jugar hasta el teléfono verdad? nadie está entrando vamos a ver 93 1 1 1 9 este es el juego que podemos jugar hasta el teléfono verdad? este es el juego que podemos jugar hasta el teléfono verdad? ahora vamos a salir primero cual es el codigo? 93 1 1 1 9 claro la música esta bien alta si tienes que bajarla la bajé ella? pero y como tiene nombre? y yo con el nombre estoy toco el coplay y el mlk ay ve como? para que juego? es Tom por Gaiestein cual es el codigo? 93 1 1 9 entre este es el codigo que tienen las skins gratis que? que tienen las skins gratis que tienen las skins gratis sí hay una ruleta que tienen las skins gratis ¿Qué haces? Vamo' pa' Stumble guys, cabrón. ¿Quieres venir? ¡Sáquenlo de aquí! ¡Sáquenlo de aquí, cabrón! ¡Sáquenlo de aquí, sáquenlo de aquí! Hola Ana, seré mi amor, Oliver. Gracias por las estrellitas. Vocabulario, Foxy, que está en live. Ya yo puse el código. A que te doy time out. Ya lo he anunciado. Delen, delen time out. No, no, no me de time out. ¿Ese código pa' que pausarlo en algún sitio? Sí. Acabo de llegar, me perdí algo de la serie. No, 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 mi corazón, no te perdiste de nada. Hoy no hice stream de la serie. Yo no tengo ese juego. Mañana en la serie. Mañana muere uno. No puedes bajar en el teléfono también. Mañana muere uno. Y soy yo. Sí. Lo desplazó tanto que todo el mundo se desmotive. Se fastidió y se fue. Vamos a buscar las semillitas. Lo volvieron a tumbar. Sí, sí, todavía no pueden ir con nosotros. Puñetas están locos. Sí, sí, pero para lo que se llama Ayla. Hay gente que no... No, yo sé, yo sé. Porque van como servers en Chao. Ah, después que no están llorando. Ya, supuestamente habían 180 personas. Y les pico y ya tú sabes. Bueno, voy a empezar este round. Dijeron, diablo. Este server lleva como 3 años arriba y tiene 180 personas. Y el mío no. Ay, ay. Ay, ay. ¿Cómo fue? Suave. Sabes, sabes que los otros ya estaban jugando a Wambi. Y vino alguien y me preguntó. ¿Hay San todavía...? ¿Hay San ya en serio con 100 y pico personas? Y yo dije sí. Y se quedaron como que un pendejo. Es que hay mucha gente que ya está establecida aquí. Esperen a los jugadores. Hacen dom hasta las pestañas y no, no salen tampoco. Como nadie que dijo que se va de Island va para otro server explorar, dijo. Y me voy por el carajo. Mentira, 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 mentira. Sí, la bestia que tengo. Tiene que me voy a jugar. ¿Qué juego es este Stone Ball Guy? Está gratis. Ságanse que voy a ganar yo. ¿Cómo era que yo corría rápido? Ságanse. Dame, Bart. Ustedes son mi hermano. Ságanse. Ya. Diablo, mea. A mí se me ha olvidado que me ha olvidado. Ah, espérate. Yo quiero jugar. A ver si me gusta el juego. No, man. Ya perdí otra vez, mano. Ságanse de mi hermano. No perdí de mal. Sí, porque es que se me olvidó que ese martillo me daba. Oh, sí. Ya sé que juego es... Es como Fortnite. No, mira, mira. Sí, es como una versión de Fortnite. Pero gratis. Ajá. Claro. No, man. Económica. Ay, no. Aquí está Fantasmita. Ibe, gané primero, gané primero. Pero fue el gaste gratis, como quiera. En Epic. Uy, ¿qué es Koli? Yo lo bajé, yo lo bajé. Lo de un gratis. Ya lo eliminaron a pene astuto, mano. Sí, cajé. Este cabrón. ¿Qué carajo? No. Se me expresó el like. Tony, me era privado de Discord. Ah, le estoy mirando a privado. No, no lo digas alto, oíte. Dame un break. No, no lo digas. La nena, lo estoy aquí. Estás jugando este juego, y a Aniyah le llaman y lo enseñó. Venga, a ver. Quiero pegar toda la boca afuera. No, le digas así. E, yo le digo eso. E, yo le digo eso. E, yo le digo esto. si dice que seguro está tumbando ahí la gente que lo baneaba así tirando a los míos evidencia para pabla claro a cabrón se banea por menú pero y después pone y otra vez está cabrón lo banean por menú ter y pone y pone fría el personaje en el aire mira es de nuevo y ahí te tiene que estar confiado mira como ya agarró la gente aquí como ni empujo aquí no ya lo que guillao este ese juego mira es diferente toni y lo estoy viendo yo morí en el primero porque se jodió se jodió jp morgan tienen que eliminarse 7 en esto el gai no que pone en el juego son bots era casuco de acá dime otras palabras no son bots, son personas random ven acá y el bombero de Sonic no sé pero se murió son personas que deben de estar jugando en teléfono o algo ese estombo morí no porque esto es una privada no, no importa se llena es un lobby mío es igual que es igual que el es igual que el club game hey y con construir hey 8,8,9,0,3 la que da el servidor de stumble guy y Belín mira el primer nombre que tú crees cuál es el primero sin construir brincando nada más hay muchas diferentes hay un tiktok ahora de la ganga de neko a la rica y el mecánico pero esta fantasma también está bien pillo también y por eso fue que lo vi ahí no murió como ya empujó a la gente aquí bueno ya, habíamos 26 ¿ah tony? no sé, yo hace tiempo no lo juego yo creo que es un chif van a rotar en el 35 ahora sí, vamos a ver si llego a lo último John todo el mundo ataque a Ibelis no, cállate todo el mundo ataque a Ibelis muñeta, ya lo se jodió me salte por un pelo como Wizzle, mala mía Wizzle me salte por un pelo como Wizzle, mala mía Wizzle no, no, no ¿cómo fue? ¿eh? a mí me... no a mí me da risa el sonidito del brinquito no, 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 no no, no, no no, no, no me jodí me jodí no, 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 no ¡Gané! ¡Sí! ya lo tengo que me dan ganas de desinstalarlo me jodí me caí contienzo como me caí mira el tu... tu titeri tu titeri tu titera que ópera titera titera creo que es tu titera wow ¡Wow! ¿Me quedé? ¿Quiénes se quedaron? ¡Jurao! ¡Jurao! ¡Yo! ¡Yo me quedé! ¿Dónde estás? Dice Tony Manco ¡No! ¡Eso no soy yo! ¡Yo me quedé! ¡Yo me quedé! ¿Quién se puso Tony Manco? Calvo está con ustedes Sí, pero Calvo se llama un nombre extravagante, no el Calvo ese Y yo jurando que serás tú No, no, no Fácil con ustedes No Calvo pues Estoy por ahí... Lo más cabrón es que me ponen en la cámara de Tony Manco Yo tengo un presentimiento que ese es Alexis No sé, pero está... No voy a decir nada Si brincan aquí, van a perder todo el balance, mándale Perdón de estupendo astuto ¡Ey! 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 ¡Pareco! ¡Eres astuto! El Tony Manco se vio ¡Pi! ¡Penastuto va adelante! Sobrino, sal pa' allá, sal pa' allá Déjalo a la crema Venatuto, toma la delantera Ese también manco, espero que se lo vio Venatuto gana Llegué segunda George Morgan 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 no está preso No, no sí Oye, yo lo confundí con Mira la abeja adelante Ya llegamos los primeros ocho Él se cree que está jugando Fortnite Cargando Armate un té caliente Mira, de fuego A ver, ay Dios mío Otra vez, ¿cómo era esto? Yo lo vi jugar Tienes que, no te puedes caer a la agua Ay, cabrón, me mando El cabrón de salsa Tiene un muñequito de fútbol Estoy loco de agarrar a uno A chitumbarlo Me morí ¿Te caíte? Sí, mano Fui a brincar para el otro lado y me morí Quedan, quedan ellos nada más Sofía, calvo y salsa Dos sobrinos Queda Sofía y calvo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? No me digas que se cayeron los dos a la misma amiga, ¿no? No, no, no Ay, qué por encima Ay, no me deseo ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? Pues mírala, mira además, ¿quién ganó? Ay, mi madre Ahí se fue Sofía del chat Achandole, vení un mameyazo Qué malo eres Se quedó reconecting tu party Nos están tomando también este server ¿De manera? Porque yo también soy reconecting tu party ¿Verdad? Nos quedamos todos reconecting tu party Ya yo di el ADF4 a la vida ¿El ADF4? Entro, el juego entra rápido No, no, no me hace nada Sí, ya ha spameado Ya Yo también lo cerré, por el carajo Lo estoy abriendo, déjame El que tumbe a Ibe le perdono la vida Enrol El que tumbe a Ibe le perdono la vida Cara sonriendo ligeramente Ja, 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 enrol Ay, Dios mío, espérate No, 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 cáncer Party Hater 41, 46, 3 ¿Cómo se llama? 41, 46, 3 ¿Cómo se llama? Diablo, ¿es en serio? ¿Cómo se llama? Ya vieron, ya entraron un montón bien rápido Arriba En la lobby ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? En la lobby, en tu nombre ¿Qué están haciendo? En la lobby Sí, 141 ¿A mí no me quiero abrir? Al officer Mira, hay que ir a parar Se sacamos ¡Más! No, no, ni Mira, Tori, te vas a quedar afuera Sí, se está llenando Sí, no, el Juego quedan como en 5 espacios nada más y ahora quedan menos maldita sea que todo el mundo todos los nombres que yo cojo ay mi madre no te pichea tíralo porque es que ahora este hoy ya estoy aquí ya estoy aquí con el código 41 463 la vida va a tirarlo quedan tres espacios ya las baby saliendo de eco no llegó a nadie se va a ver un rato voy a poner a los 400 a los 400 n-n-n-sare nos ha bajado vamos no me salve ¡No! ¡No! Adivina... Adivina con que estoy jugando Con el control ¡Es trampa! ¿Quién? El control Iba no dijo en ningún lado de la regla Que no se puso el control No, por favor Qué mierda, mano No Ay, ay La vida Ay, puñetero No, no lo vamos a pasar esto Muñeco, Iba es bien gracioso Ay, yo no llego No pasé No lo pasé Diablo, eso está difícil ahí Eso está fácil Eso de ahí, no le doy el truco Pacho, me quedé atrás, puñetero El viejo El rompebate Los nombres exóticos Mira ese, Tony, mira Mira, Tony, tienes otro fan Tony, M, MB Ay, mía Que no se des cuenta quién es ¿Qué significas eso? No entendí Que no se des cuenta quién es Porque le dan 21 No, no se des cuenta quién es Mamba, eso es mamba Mamba Mamba, ajá Te dijo mamba Vayan ustedes primero Dale, dale, vayan Me jodí Vayan, vayan primero ahí Sí Sigan Tengo fanáticos Eso es bueno Eso es el ejemplo que me crié todavía Ah, sí, no pasé Ah, sí, no pasé La gente pasó El equipo de gente cayó en el mismo que yo Y como quiera pasó El samurái ese juega todos los días Bueno, pero yo me voy Buenas noches Buenas noches que descanses Buenas noches Bueno El chabaron Es el mismo ¿Quién sabe mi nombre? ¿Cuál? Tony Mamba ¡Mirá! Le metió un pescozón y la tumbó ¡Qué malo es! ¡No! ¡No! Ahí está, por eso te moriste Yo voy a tumbar a Sophie otra vez ¡Corre! Se cayó el Samurai ¡Mirá! ¡¿Qué?! ¡Ele brincando decía que va a tumbar! ¡Sensen! ¡No! ¡Mirí murió ya después! ¡Ele murieron los dos! ¡Pero ya ganó ella! ¡Ella fue la última que murió! ¡Ay, mi madre! ¡Me invitan! ¡Y de ahí! ¡Buenas noches! ¡Nos vemos, Luis! ¡Mi corazón, que descanse! ¡Qué pasó, Virucito! ¡Qué pasó! ¡Qué pasó, Virucito! ¡Me invitan! ¡Qué pasó, Virucito! ¡Qué pasó, Virucito! Me invitan... Ah, 3 horas, vale, ya tengo un momento de hierro Si llena veinte, ¿sabes? Déjame, déjame hacer unos cálculos ahí ¿Qué tal, Coco? ¿Qué tal, Coco? ¿Qué tal, Coco? Coco 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 En esta si cualifico Hach yo voy bien lenta Nooo Coco 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 Yo creo que cualifique Si, si, si Si cualifique Aldi Mono Eme Te dejaron no atacar el celular hasta que lo banearon a él ¿Era él? Si, mira hasta que lo banearon Si Si Hay mucha gente nueva Osea se están creando muchos discos Para hacer de todo El Mr. XT Oh Juan XT Cada tres palabras ponían XT Un Debo ¿Cantito bola? N perdí en esta las bolas me dieron en la cara y donde me quedé bien lejos ya habló Tony, te metieron dos bolas a la vez me dejaron ganar ahí porque ella estaba primero que yo y se paró para que yo entrara Santiago faltan 31 reacciones tienen que tocar la línea la línea roja tienes que tocar la línea roja tienes que tocar la línea roja los otoño la línea roja una línea roja la línea roja es difícil Si No me morí Está difícil No porque tenias que brincar en el medio de esa Ahora si que está difícil Ganó Ash Ash Roja ganó No, 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 queda Sofie Sofie está hecho una... Eeeh, le metió Se jodió, mira Le metió Ganó, ganó Roja Que lo tenía Usted no tiene Fallgay Si Yo también lo tengo ese Esto es lo mismo, para Fallgay es más... Si Mejor hecho Bueno, sí Pero no todo el mundo lo... Lo tiene Pues tiene ejemplos, este juego lo pueden jugar hasta de teléfono Si y es gratis Polgay estuvo gratis por bastante tiempo Tacho, solo que es pagar 20 pesos por más mil de juegos Es que Polgay Polgay está gratis Ay, mi amigo En Epic, ¿no está gratis? Tiempo limitado, papá Ya, con quien falta Pero Calvo lo ha cogido gratis Sí Sí, yo también lo cogí Yo también este lo voy a hacer gratis Mmm, calvo Wizard Caíste tú solito, Wizard Si te voy para allá Listo Me voy, voy a empezar a decir Ay, me da sueño Ah, esta la gano yo Qué frío Ah, esta la ganó yo Ah, esta la ganó yo Le dieron con la bola Le dieron con la bola Hay otro Tony por ahí No joda Como tres Mira, diablo Un verde se emocionó Y quedó guislando ahí Yo llegué en España Nooo Me quedaste otra vez tú a mí Cacho Sí, ahí en la jovena cuestita Qué nombre tú tienes Chacal de Chaval Chacal 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 I ¿Por qué te llamas Chacal I? No, Chacal ¿Qué? Porque tiene una I a lo último No sé Dime Dime Yo estoy ahí contigo Vamos a ver si Dije a diablo Y aquí se va a mitón de la lobby ¿Quién es? ¿Quién es mi equipo? Sandy Ah, bueno, estamos en el equipo Ey, no Pero es equipo mío ¿Por qué vas a meter la misma bola? Allá, para allá, para allá Ay, paya ¡Ay, paya! Me ha pedido de pecho Les pido de pecho Ay, paya, paya, paya Nooo Ay, amarillo para que tú haces Ay, paya, paya Mira, Tony fan, dale paya ¿Qué es el dinero esa, Tony? Acá, aquí vamos a ganar los fans de IB, no Tony Ay Hey, paya, no van a meter ninguna No van a meter ninguna Nos quedamos cero y cero No metieron dos Chorremanco Vamos a meter Vamos a meter No Mono Salte, mono Mono, no vuelves para vos Mono, no vuelves para caer Que juego es que están jugando ¿Cuál es ese? Un banco este de mono Fue el que metió Hazte para allá No Ademaría Ya diablo 4 a 0 Qué pela nos están dando Ups Si yo pudiera meterle un garnatón Aquí a Lele Que se cayeran también Ya lo perdimos No puede ser 5 a 0 Qué bochorno 5 a 0 No puede ser Pero eso es como un Fall Guy Si, es como Fall Guy esto Pero es gratis Eso me parece como el que está en teléfono Es ese mismo En serio Permiso, permiso Fantoni se echó a boca Yo en el último Hey Fantoni se murió bien rápido Dame quien está arriba Conoce Chavo Vuelto uno Vuelto otro Chavo este también Va a ganar Eriani Eriani Chavo este también Es malo Es mono La quiere matar Qué malo Se la jugó Cristian Qué malo es Qué malo eres 18 18 28 Sí Ay mi bien que sea para dos porfa que sea para dos porfa yo perdí mi rol perdí tu rol? si nos vamos a estar muy leve yo creo tomalo por el lado positivo perdiste tu rol y tomaste una experiencia religiosa y eso se me mató ahí que es que no te acuestas y eso es morir dame un segundo dame un segundo y muchos NPC que están ganando y azóquelo otra vez yo perdí ay pero si mono está aquí mono va a ganar también permiso 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 cállate la boca ya hey no 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 seas tonto sal esa bahía pero mi equipo no se mueve dejando meter las bolas no no salen para allá hey hey hay todos allá amarillos 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 son los platanos sacala para allá Mono, te dejaste de meter esa bola No, ahí pateen, es duro Pues ahora yo meto esta Te metieron las bolas, mono Y ahí metí otra Qué que te van a meter es? Empeñame ya Johnny Es la caja como que... El carajo, llamalo Rápido Un PC-check Que le estás halando No juega pero le mete ¡Hey! 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 ¡Caí! ¡Saca eso para allá! ¡Saca eso para allá! Ya le escribí eso Joder ¡Pas! Metí otra ¡No! 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 ¡Equipo! 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 ¡Ay! ¡Dios mío! Y el de los patines, ¿verdad? También Hace tiempo no juego eso ¿Hace tiempo no juega con el patín? No, no, no No lo juego con los cajitos Ocho de colores y eso ¡Oh, ya! Sí Pero el verde no me va a ganar ¿Se cree que me va a ganar? Yo me diré un guantillazo Maldito verde, coño, para ahí ¿Qué? ¿Qué? ¿Y eso? ¿Qué le acabo de hacer? Ah, aquí ando Banealo, Tommy ¿Quién está aquí ando? El verde, banealo, banealo ¡Hija diablo! ¡Hija diablo! ¡Va bien rápido ese tipo! Es que él se sabe los troquitos y mierda Es que él se sabe los troquitos y mierda Tan giro Se partieron, eh Banealo Capeちは al elevator Son terrifying Se ruban Un beso en forma Un idiota Repasy Bot Son 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 Person Son 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 como dice Dios los bendiga Llegaron a las 600 no la tienen y otra vez mira mira Rosarte este es mono siempre eh pero no soy yo por ahí dale por ahí ah 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 llegue no me caí llegue papá llegue llegue la mamá de los pollitos te quedaste afuera Te gané, acepta lo que te gané, 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 papá. Dímelo, Tony. Eh, yo creo que Ciervo te está buscando. ¿A Ciervo? No, 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 no. No tengo la cara. ¡Oh! ¿Pero cuando tú vas canto de loca? ¡No, dale, Marilla! Ahora que yo corría rápido. ¡Muy bien! ¿Estás? ¿Estas? ¡No estás! ¿Estás? ¿Estás, Mono? ¿Estás? ¿Estás llegando? ¡Claro! ¡Bien! ¡Bien! Ay, ya no te veo Yo, yo, yo me callé hace rato Tienes que llegar Ay, ya yo estoy muerta Llegó el verde Llegó el verde, llegó el traje y jale este ¿Qué hay este? Ay, el verde es ese, vete los trucos aquí ya No muchacho, se va a llegar La blu, esto está difícil Toma Me jodí ¿Qué es esto? Ay, corre, 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 corre El verde pone por ahí arriba Oh, espérate, alguien le va a ganar el verde Espérate, ¿quién es? Ah, se cayó, el verde ganó ya Uh, uh Yo lo quiero cruzar Ay, ese tipo... Ay, piche No, ¿quién llegó? No, pero ¿cómo ese tipo llegó allá arriba? Si yo llevo 500 años tratando de llegar Algo de transgir o qué sé yo qué ¿Qué? Sí, mano, ese tipo es que ganó ahorita No, ese tipo está hackeado O juega todos los días o está hackeado Eh, juega todos los días esta mierda Tiene que jugar todos los días, mano Yo tratando de llegar allá arriba ¿Qué? ¿Qué es esto? Yo voy a poner con carne frita ¿Qué es esto? Sí, pero es que se lo ganó ¿Qué es esto? Ahora eso no se consigue, muchach. Ok, como esta vez, ¿Vuelve y gané verde? No, vamos a tener un problema. Es verdad. Ese verde está muy hackeado. ¿Qué es el verde del chat? No, no. A ver. Es malo que... Solgeist no lo has petado... por copias a este. Yo lo tengo que regí, yo me... y le dieron copia a quien de maría no va a llegar ya olvídate que le pueden dar copia que ese tipo está ganando la partida bien y hoy que todos los días y me va a dar menos que te envíe a este juego y dios mira para allá otra que no me disfrute que mangas hoy no pasa que ya yo quiero ver cómo juega yo voy a quecha quecha 0 4k 0 8 pero es que ve que va normal es que juega todos los días porque él no está haciendo nada se sabe un truquito mira eso ajá viste por donde se trepó esos son trucos jugando todos los días te lo saben la brinca por ahí la brinca para acá normal no tiene un rompe camino si llega por eso es que llega tan rápido que se lo sabe todo bueno mira llega chavai llegó llegó justamente que tú crees yo creo que es eso se sabe los trucos porque es que va normal no es como un toni que se veía volando pero yo lo lamento por los demás candidatos pero yo creo que ese tipo va a ganar creo que va a ganar no 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 está atrás está atrás se cayó qué va el tren yo no veo quién va el tren Sofie, Sofie va al frente Sofie va haciéndole la compre Sofie y Y nada más que Sofie Sofie dice, a mí no me van a ganar Sofie se quedó con el round Sofie se quedó con el round Sofie dice, a mí me ganaron anteriormente Pero ahora es mía 90 Dos cuartitas y Perdí todas, no es Soy yo, perdóname Carlos, yo soy Ay Dios mío, Carlos Tú eres el verde, ¿no? Con cariño y amor, Carlos Ay mi Dios Es que estás muy pillo, nene Estás demasiado muy pillo jugando este juego Y uno ahí tomando ¿Cómo se hace? Tienes que ser considerado que yo no soy muy buena Ay, tú quieres ganar tú Ay, para allá Flash Vamos a meterlo, te vamos a meter Vamos allá Tú vas con mi Atlético Mira, para allá Tú vas flotando Pero ves que todos estamos como el mogollo ¿Por qué no se mueven? Yo voy primero Hasta más adelante para que no se espanten Y voy a llegar Voy a llegar Con el vacío en Jaibe se hace las 4 horas ¿En serio? ¿Cuánto me faltan? Bueno, sí, me faltan un momento Pero aquí estás muy, muy callado Voy a pasar lista ¿Cuatro? ¿Cuatro? Dime Ok ¿Gaby? ¿Gaby? ¿Gaby sabe mía, bendito? De esta ¿Qué? ¿Qué? ¿No? ¿No, por estar pasando lista? Sí, yo tampoco me lo encuentro Sí ¡No! Eso no se hace Porque no me dijeron nada No, yo también me quedé en venpal No 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 Sí No Claro, esto no es bueno Me cayó el verde Se cayó el verde Ya llegaron Vá Vá Por favor, dime que llegas No, no, no Vá Bueno, ahora sí ¿Qué estás? ¿Qué? 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 Sí, sí, estoy aquí Estoy aquí Descansa Yo estoy botando Dios Ajá, ok, muy bien Se desmudeó, ese que está Ay, perdí Y se no me sirven los trucos Yo te digo, ey, ey Hasta Tony no está hablando Válgame Dios Tengo que ganarle esto La empujo, la empujo ¿Qué me estoy aquí? Es porque estoy cargando Los autífonos, están a gusto Y acuérdate que si cargo Los autífonos, no puse a leer control Y si uso el control, no puedo cargar los autífonos Me toca jugar a teclado No se vea en banco Pero lo que pasa es que quiero ser listo Me quiero ser listo Sí, eres el listo Sí, eres el listo Sí, sí, sí Mira cómo ellos se dan Cómo ellos se van con el etá Mira, Sandy Dime Tú, tú, tú Tu sueño se va a cumplir Sí, yo sé, cabrón Sigue de tromposo Y ese está dando Mira, ese le está dando Y ese le está dando Ganó Sofía Él se le dio la otra Que fueron los dos Es verdad, le dio Es verdad, como es que le está dando Yo no puedo darle Y eso Pase los tiene Es duro, yo no puedo Más T���k grillos ... ... ... ... ¿Qué? Me dio risa el ticket de mono. ¿Por qué? Bendito, mira lo que dice, espérate. Dice, abro ticket para ver si puedo volver a la OT. Yo de civil no compongo nada para la ciudad. Y de policía puedo combatir la criminalidad. Y de part time, pues mecánico, mecaneo un poco. Pero quisiera volver a ser poli, ya que ganga no puedo ser. Ay, mi madre. ¿Cómo se le dije? Muy creativo, coño. Lo falta es que se tire un video como el de la última vez. ¿Te gustó? ¿Te gustó? La canción la escogí para ti. Cabrón. Cabrón, es que si tú no hicieras tanto pastelillo, cabrón. Papi, yo te estoy portando bien. No me he puesto lo bien. Ya que mono venga, bendito. Que tú te estás portando bien y tú estás baneado. No, yo no estoy baneado. Alvin. Hay que darle un baneado. No, yo no estoy baneado. Alvin. Hay que darle un bane y ve. Yo no sé. ¿Ayer le habían dado un bane o ya se lo quitaron? Lo quitaron porque es que yo hice las cosas bien. Yo solo pues le pedí disculpas y se ofensa. Si ya piense que le falta respeto y ya, ¿me entiendo? Yo y Alvin ayer pues te descubrimos un poco. Es que mira, por si esta razón. Alvin tuvo razón, él estaba bien lejos. Si yo lo que tuve mal fue que lo que le dije a ella. Yo le pedí disculpas. Pero lo que pasa es que tienes que entender que ella, aunque ella sea mod, ella no tiene el control de nada. Y se supone que si el rol es con ese mod, ellos no atiendan el caso. Y si yo tampoco sabía de eso, ¿me entiendes? Yo pensaba que a Alvin lo mataron después del puente de Casino. Tony. Con energía eléctrica para allá arriba. Ok. Sí, pero tienes que ver a él también porque tú... Bueno, yo no te digo nada porque tú a veces le hablas bien a los monos, pero si los monos se van a respetar, por eso es que cuando te cogió Sony te exprimió ese culo. ¿Viste? 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 Viste la guía, tío. Ay, mi madre. Vuelve a decirle a Sony que tú no sabes quién yo soy. No, tranquilo, tranquilo, tranquilo. ¿Vas a venir? Yo, yo creo que no estás aquí. Yo tenía un bus, Tony, te estaba buscando, pero no te encontraba. Te fuiste... Yo solo dije ya, bandido, y él la parchó allá. Oh. Sí. A ti, Tony, de que yo estaba núcleo en el cielo, papi. En general podíamos por algo. Sí, pero el siervo te lo estaba pidiendo y tú, no, yo tú no quiero era portarlo. No, porque yo sabía que si alguien iba a abusar de él conociendo a siervo, ¿eh? Papel iba él por todo el cielo haciéndolo. Bueno, en ese momento él tenía el texto de... Ajá, el de este gobierno. De gobierno. No, eso no tiene nocle, cabrón, el de gobierno. No, no, güey, yo llegué primero, cálgate. No, porque tú me veías en la... Yo no abusé del Tony, no, yo no abusé. ¿Y tú sabes cómo yo me di cuenta de ese bus, Tony? No. Porque yo fui a la boda. No, no, escúchame, yo fui a la boda y me senté normal. O sea, normal. Y lo voy a cancelar como dos veces porque estaba como la guía, huymo, entonces yo estaba en el cielo. Y casi me mató. Y después, si tú lo vieras cuando salió un asfálico, se dieron todos corriendo y se explotaron en el fura. Ay, mi madre. Eh, Tony, este, Bandy dijo que... Que chequeé a ver lo de las casas, pero no sabía que tú debías algún vídeo. Bueno, pues yo no sé, que después no venga a quitarme las casas porque me las va a tener que ver por todo. No, él dijo que el viernes, el viernes verifique si te llegas, sino él va a verificar qué es lo que está pasando. Escucha, Ibe, estaba viendo un videíto de YouTube y eso de dar puño, eso es un emote que tienes que comprar. Oh, ya. Si, es verdad, hacer el emote del puño y lo da. Calo, pero que... Me cago. Si, vidite. Si, es que... 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 Si, es que no puede tumbar. Si, voy a comprar el emote. comprate un menú de Unlock Tool y ya eso tiene que estar liqueado ya, buscalo gratis por ahí ya ganó, ganó otra vez verde no me quiero ingestar, no me quiero ingestar porque en Browford tu sabes como estaba Hacho, había un juego que se llamaba este Crap Game, mira si Hacho, ahí sigue teniendo el verdadero pero no era ingestarse como tal, tú lo pones en las carpetas del juego ¿Y brincabas altito? No, te podías poner una AK, todo el mundo a palo y yo con una AK ¿Y te gustaba agarrar el palo? No, 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 igual como Neyla en que arreglaba Si, Neyla en que arreglaba Estilo, estilo así Había un mecánico troteco, es que ustedes no me creen todavía Ya Tony, Tony, pero Ale, brégate voy a muerse el polio otra vez Ay, mi madre Escuchame Le das el polio y le das un pelma al próximo lo que era Exacto Y si abre un ticket reclamando, le baneas del Discord También No, no, que después vamos a hacer esa oferta a mí Retiramos lo dicho, retiramos lo dicho, retiramos lo dicho El próximo pastelillo le das un pelma a Alvin y ya Ya si ya lleno pastelillo papi, yo estoy en la línea recta Bueno, yo tengo mi ticket ahí abierto, tú antes de dormir, léelo como si fuera un periódico Chucho, yo no fui y las robó, y ahí las estaba Chucho, lo tumbaron cinco veces, por eso iba para allá hasta la PC ¿Viste la que puso uno de la UOT? Eh Bueno Que etiquetó ¿Tú no viste el mensaje? ¿En la UOT? Uno de UOT etiquetó a Alvin y puso un mensajillo ¿En er方 mero? P numa señal ¿En cuando cubrimos? Profecho stunning Una mierda ding... Ya, ¡tomado! Tecott Man y el abogado, el abogado nuevo quiere dar multas hasta por máscara Sí Este abogado va a durar menos que lo que es Sí Ahí va, ahí va Yo le voy a pedir que donde realísticamente el vio en algún código penal, real, que haya o exista un código penal para las personas. ¿Vas a tener que darle multa a la misma boli? Dicen. Nos surgieron ideas para ver si pudieran implementar a la presencia de abogados. Parte de ella era delegada de tareas en el bufete como traspasos de vehículos. Tienen que hacerle la de... Yo entiendo que los traspasos de vehículos no tienen que ver nada con un abogado. No. Eso vendría siendo haciéndolo en un... Muchos nos están quitando cincuenta mil para darle la llave en alto. Entonces hice documentos de poder para poder recoger pruebas de ADN de los clientes por si no se encuentran disponibles. Él me hizo eso hoy y me dio el papel de un documento que lo podía recoger. Eso es algo válido. Eso yo se lo permito hacer porque realmente cuando son pruebas de ADN, pues obviamente el sistema judicial es el que recibe las pruebas automáticamente. No las recibe en ninguna de las partes. Ese... Ese está ahí válido. Ese dicen... La posibilidad de alquilar... La posibilidad de administrar los contratos de cual... De alquiler para vivienda. Bueno, creo que se refiere a lo del caserío, pero eso de este... Los caseríos no son bajo contrato. No. No. Esos son bajo contrato. La gente son a dos. Le di un puño al cabrón para ganar. Y enmendar el código penal para incluir el poder a los policías para multar a cualquier persona que ande con máscara como delito menor y sujeto a cateo. En caso de cualquier... En caso... En caso de cualquier... En contra de cualquier sustancia ilegal, se podría llevar a comisaría para procesar las multas correspondientes y servicio comunitario y prisión. De esta manera hacer las consecuencias se sientan más efectivas. Me gustaría, verdad, hacer un documento con la sugerencia del reglamento. Que puedan ser revisados. La implementación del mismo y sujeto a la aprobación de ustedes. Ahí lo primero que le voy a poner es que si en realmente, en el sistema real penal de Puerto Rico, existe un código de vestimenta. Porque tienes que ir a la playa de nudistas con un palcho, oíte. No tiene lógica. Tú sabes que si eso se acepta, va a haber lloripari porque los cangueros van a empezar a matar otra vez a la policía del carete. Ajá. Porque ya el canguero va a tener en la cabeza de que, obviamente, tengo máscara y éste me va a querer venir a meter cargo o a revisarme eso. Le van a dar para abajo. Ajá. Yo tengo ratos jugando calla, loco. Mira, tú resolviste, cabrón, aquello. Sí, 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 ya. Oh, no. No, mamá. Es que esto es K2WIN. Ajá. ¿Verdad que ustedes pensarían lo mismo que yo si se acepta eso? Ajá. Vamos a buscar un hack barato. Yo creo que sí, o sea, eso va a ser una pérdida nefasta. Yo no te llegué a K2WIN y tú, ahorita te voy a decir para ahí te te usabas los códigos, ¿no? Ahorita te van. ¿Sí? Sí, para que te usas. T86865. 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 T8686. Ya, ya sea él, ya el T 한국. Se llama The Crap Game. ¿Se escuchan las personas de estos juguetes? ¿Se escuchan la gente de estos juguetes? Me banean. Ay, vas a ir ahí con la charra No me vuelvas a enamorar Era ciego Diga ¿Te vas a sacar los co-ideales? Si, si, este, a las 8 de la mañana Si, pues es un loquito Que no le van a sacar los co-ideales, cabrón Eso es un saludo Los co-ideales, eh Pinky dijo co-ideales Me morí Es verdad Cuando yo tenía como quince años Cuando yo tenía como quince años Que sacan los co-ideales Si Cordales Estoy jugando Valorant No, no soy pro No, confirmado, confirmado Este es el Trujillo S Ese es como se llama Tener Unlock Tool Tiene el Dragon S Oh, mano Pues sigo cayendo Ay, de María Ay, de María Wey Tony Me olvídate, no me vayas a perder Hola Hay un soldado caído Bueno, una soldada ¿Quién? 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 El Dami Ay, cabrón Pete de abajo No, está ahí directa Que tú tienes que te arquear y Cabrón ¿Qué te dijiste? Que hay una soldada Una soldada caíta Cabum, cabum Cabrón, pues Bueno, la única A mí me gustan las dinamitas Te lo juro ¿Cuántas dinamitas? ¿Dinamitas? Siiii Menutea ¿Quién? Siiii ¿Cómo que menutea? Siiii Es así Mató a todos los Arca Y a Foxy en rojo Se pinchea Siiii Y cuando le dijeron no de F8 Se le fue internet A Foxy lo Me está escuchando así De chismoso Maldita sea Jejeje ¿Qué pasó? Porque este Esos dicen Esos dicen En realidad, en realidad ¿Ella los mató a todos? Siiii A mí no A Chark Para Chark lo dijo un pelo ¿Ahora mismo fue eso? Si Déjame ver el estilo de Ted ¿En dónde fue eso? ¿En dónde más? En Island ¿Pero en el One Bay? Nooo En una Falco Mónica Ok Ella mató a Wyn Mato a Sí Mato a ¿Qué? Eh Déjame ver No mató a más nadie Mato a 3 Pero cabrón Pero Mientras estaba disparando Le jalaba para los cuerpos Pero la La mangaron Si Si No puedo hacer Ah pues hijo de dios Ahí yo no puedo hacer más nada Hay que banearla A Aquí en la mañana Claro que no viene el truco dice ¡Piado! Tío Es un manito otra vez al bote en los hombres ¡Tío! ¡Tío! Ya está mordido Mira ¿dónde está? Ya ganó eso yo era muchachito o sea uno muñequito de un tipo que tenía un amigo dragón yo creo que hay tip para que ahora en realidad el pensamiento yo no juego esa mierda garrón a lo que se con una maldita droga lo borré como no es un juego de gente dura a ti te gusta valoran bueno si me gusta pues bien por ti me alegro en verdad para que te guste valoran es bien porquería a nadie me trae pues dale te gusta me voy bien por ti bien por ti invita a jumper desinformación tony no porque le gusta ese juego a mí no me invita a dere le gusta valoran valoran a este no te a ti no te gusta ciervo ese juego si yo lo tengo ah pues mira ahí tienes otro más para jugar mira para quien eh valoran ese ibe vas a valoran ibe no 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 para que mejore tu track es que tu sabes que valoran es como el jueguito de ibe mira te dijo manza ibe yo lo clipee ibe yo lo clipee enviamelo que no lo escuché escucha ese tipo ibe y ahí pesar vino me gusta no me gusta pero no se me aburre osea literal me aburre yo no puedo estar en un juego donde sea todo bien consecutivo eh valoran tu sabes yo me gusta y entonces este calor tú ni me gustaba cuando waltzo me gustaba cuando era en mapa regular bonito y que se yo ahora tienen un mapa demasiado muy grande entonces jugar el mismo modo ese canso pero tampoco es que me guste para tallar y en que se llama como yo como ni quien va a ser para ti con tuyo no aparece en mi literalmente el nombre idéntico cabrón como no tiene bueno viene el mono tiene fanáticos ahora me cago en la hoja como 4.5 cabrón bueno cuántos seguidores tienes en instagram 3 4 me dice 1 ahí está que se puso el nombre el mismo